Pues ya está, en teoría estamos en directo Bienvenidos fans de B-Games, soy el director y estamos aquí en AER Memories of Old Las memorias de los viejos Este ordenador está ya para tirar Cago en la leche Ahora, hola, hola, hola Todo debería ir perfecto Vamos a comenzar este jueguecito Debería durar unas 3 horas, así que lo de siempre Intentaré pasármelo en una sentada Tengo que cambiar el marco Escúchame, Auk Sé que ardes en deseos de explorar Pero tu peregrinaje es importante para el pueblo de los cielos Como sabes, en los tiempos anteriores a la gran brecha Las tierras serán muy diferentes a como son ahora En lugar de islas en el... ¿Está bien puesta la cámara? Creo que no No sé si ha mejorado o no Estoy bastante seguro de que no En lugar de islas en el cielo, las tierras eran una Y los ancestros habitaban el mundo Construyeron grandes estructuras Entre ellas, 3 templos, aquí mismo En la tierra de los dioses Tu camino deberá pasar por cada uno de ellos Pero algo cambió Por causas que desconocemos Los ancestros provocaron la gran brecha Resquebrajando las tierras y convirtiéndolas en islas flotantes La sacerdotisa Cara Oró junto a Faro Y encontró respuestas que ayudaron a nuestros pueblos A sobrevivir al cataclismo La primera parada de todo... ¿Esto es una ley de Leofelda? Es una cosa de inventarse el lore porque sí La primera parada en todo perenilaje es el santuario de Cara Entra, AUK Yo te esperaré fuera Siento que este chico es AUK ¿Chico o chica? ¿Es chico o no? No sé decirte Simplemente había pensado que era chico Pero a lo mejor no ¡Oh, qué frío me ha dado el botón! Un frío Bueno Estoy jugando con teclado y... Y ratón Porque no hay motivo para no hacerlo No hace falta conectar el mando Se ve bonito Es el típico juego bonito Cortico Que dices Madre mía, cosa más bonita Y ya está Yes Recuerda mucho al Grow Home El... Esta tablilla está muy descastada Aparte el texto es irregible En la tierra de los dioses había tres En tres casas Dormitando en los dios eternos También Te voy a decir una cosa La sensibilidad del ratón Podría subir un poco O sea, no es un shooter esto También te voy a decir Pero... ¡Ay, hijo de perra! Está al máximo en serio Ah, no Vamos a subirla a... Cuatro, creo yo ¿Eh? Tampoco es faltar Estarse cuatro con cinco Cuatro con cinco en todas Para más o menos tener el control Aire ¡Vaya! Vamos a volar ¿Qué le voy a decir? A ver Ah, sí, creo un poco mejor También es que no puedes girar mucho Cuando... O sea, también Gira solo la cámara Cuando te... Cuando tienes un salto hecho No sé, que te muevas tú Gira solo la cámara Lo cual está bien Bastante correcto El recuerdo de la luz En nuestro corazón Brillando con el nombre de Cara Su antorcha la guió Y protegió Cuando el mundo se quebró Y nos convertimos en Pueblo de los cielos O sea, también Al principio estaba el mundo No me quiero enterar Del lore este ¡Ay, qué guapo! Al principio estaba el mundo Y de pronto Pues el mundo hizo ¡Ñaca! Y salió Siete de más No, salió El Pueblo de los cielos Publicidad de Vodafone ¿Qué es esto? Hostia Es una especie de zorro Con dos colas Es una referencia a Naruto O algo así A ver si Ah, de aquí veníamos ¿No? Si no Supongo que con mando Esto se puede Ver un poco mejor Probablemente Con mando Esto es más bonito Entra en la sala del recuerdo Donde duerme la luz de Cara Que solo Tras su muerte se apagó Pregunta y quizá brille Para responderte Pero estás de peregrinación A ver a los tres dioses Este mundo ¡Dios! Se ve en el momento Journey Va a ser muy Journey Esto, ¿verdad? Anda Está esto aquí hecho Para que cualquiera ¿Por qué? Orar rezando las manos No me acuerdo Antigua Esta avenida O sea, la ascendencia De juntar las manos Para suplicar Era como una cosa Como cuando te sientes inseguro Y te apretas la barriga Y tal ¡Dios! Suplicar bajando Bajando la cabeza Tiene sentido Porque es Inferior Ya verás como habrá robots Eso parece un robot Ya verás como Los humanos crearon Algo que destruyó la tierra O algo del palo F. Candil Toma ¡Ah! ¿Qué seguieron los fantasmas? Tienes que sí Ah, no Por allá Cada una de estas marcas Era un... ¡Anda! Cada marca Era una persona Suplicando Madre mía Se ve bien Se ve todo Ok, no sé Dios ¡Ah! Ah, va y vida O sea, iba a volar o algo Esperaba algo Bastante más espectacular No, a ver Sí que puedo apagar el cambio Me recuerda mucho al Growhop No es de los mismos Puede ser Es que puede ser No, no sé No creo Por lo que sé yo de Invis No sé ni de quién es el Growhop Me suena que no ¡Oh! Espero que estas antochas duran Los vivientes como para guiar A la peregrina ¡Ah! Pues soy una chica entonces Soy una peregrina ¿Habrá coleccionables? Es que seguro que hay alguno Seguro que si miras bien En algún sitio así De estos Habrá algo ¡Ah! Me he metido de lo máximo que puedo A Dios O sea, que no puedo salir ahora Sí, sí Me he metido de lo más Raro que haya También yo No me lo voy a pasar corriendo O sea, voy a Tomarme mi tiempo Tranquilito reljado ¿Cómo se juegan estos juegos? Sin prisa Hoy he terminado exámenes De momento De momento Más adelante Tendré un par de exámenes más Pero de momento Podemos tranquilizar No hay motivo para apagar el candil De momento Que todo de momento Todo de momento La luz Oh Pisa Breath of the Wild Ya digo, esto parece muy Leyenda de Zelda La mezcla de Jordi Es hora de la siesta Sí, yo lo sé Ah Vaya Me ha sido rápido Nada Oh Cerca del faro Guíate por las cometas Hasta él Habla con Daina Cuando llegues Ella te dirá Dónde debes ir después What? Hay mapa Guavísimo ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Space va a tirar Dios Vale La cámara está Ah Espérate ¿Qué? Por favor He muerto He muerto ¿Qué? Por favor Ay, ¿qué se hace con eso? ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? Hay seis de pronto ¿Cómo? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Pero cómo subo? Cago en la leche Vale Ah, está el control cambiado Lo típico Vale, vale, vale Está el control cambiado Abajos, arriba Arribas, abajo ¡Madre mía! No me esperaba ¿Qué? ¡Ah, Dios! Madre mía Pero qué bonito Es esto, ¿no? Precioso Madre de Dios ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Cómo me destransformo! Esto no ha hecho Los de... ¡Ah! Me voy a matar ¡Uh! Por favor Para, 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 para Esto no ha hecho Los de Grow Home Seguro ¿Puedo encender el candil? ¿Sí? Sí que puedo ¡Madre mía, tío! ¡Oh, Dios! Esto es bonito Esto es súper bonito ¡Mira esto! Vale, sí Como empezaba a andar hacia adelante ¡Mira eso! Esto es una maravilla Estas islas no están en el mapa ¿Verdad? ¡Oh, Dios! Eso es eso es Pero que, 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 que el mapa es tremendo Que puedes volar lo que te dé la gana ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más bonita, ¿no? Bueno, vamos a volver ¡Ay! ¡Qué bajón, ¿no? De pronto la música Aquí era el pueblo Que siga las cometas Dice ¡Madre de Dios! ¡Qué cosa más chula, ¿no? ¡Ostras! Es súper bonito Vale, una vez te haces un poco al control Esto con mandos tal Sería mejor Bastante seguro Bueno, me convierto en pajaroto Empezamos bien ¡Eso qué es! ¿Qué es esta mierda? ¡Eh! Retrocede, Yorhal Este no es tu camino ¡Oh! Es un bicho de estos Un zorro de cola de estos Diciendo que estos son los coleccionables, ¿no? Del juego Encontrar ¡Oh! ¡Oh! Soy Yorhal Soy Yorhal De las Islas del Sur Y esta es la primera entrada De la historia de mi pueblo Nuestra tierra natal Y las mediaciones de la ciudad de Urza Se había quebrado El mundo se había roto Creo que tiene que ver Con el final de la gran guerra Con On Contra On He reunido a los supervivientes Que han acampado en las islas Que ahora flotan en el cielo He usado pequeñas rocas flotantes Para navegar hacia la tierra de los dioses Donde espero encontrar respuestas He invocado espíritus animales Pero no sé si me han oído Antes de partir Vi como enfermedad Se adueñaba de un árbol Y lo cubría de roca negra Debo advertir al resto de clanes Seguro esto es lo opcional De este juego Pero madre de Dios Qué pasada, ¿no? Vale, vamos a seguir las cometas ¡Ay, Dios! Esto es chulísimo Me está enamorando este juego Pájaro, tú Yo también soy un pájaro Mira eso ¡Ah! Si te vas junto al agua No explotas ¿Dónde hay? Pero sí que es mucho más cómodo De lo que He dado a entender al principio Entonces por eso no soy La tribu del viento No simplemente sois personas Sois Gente que se convierte en pájaro Tiene cierto sentido Adáptate o muere Pero A su vez Entiendo que la magia está Aparte de la evolución Hay algo aquí Simplemente preciosidad Como el resto de este juego El anciano eso me ha dicho Lo de sí que las cometas Bastante convencido A sí mismo Mira ahí Buenas tardes Gente Del reino Ahí te pone una brújula En vez de ponerse Un lado para otro Interesa siempre Convertirse en El pueblo está en la mierda O esto como es Esto son ruinas Esto no es el pueblo Dios Aquí se Latifuerza Esto es puramente Aquí vamos a poner El candelabro Algo Esto debe ser el faro No parece que esté subiendo nada Debería volver más tarde Vaya Me has dicho Más tarde hay que volver A ver Buenas tardes Uy Uy Que me he caído Esto no Uy No, no, no Como es la cara del pájaro Muy rara A ver si Me puedo concentrar ya En el pueblo A ver ¿Quién vive en el pueblo? ¿Dónde está el viejo chamán? El viejo chamán Que me va a contar Las historias de De la gente Sois muy pocos ¿No? El ferro de dos colas La grulla El sol y la luna No No Aquí todo está bien ¿Es mi internet? ¿Sí? Parece mi No sé ¿Es mi internet? ¿Eh? ¿Te llamas así? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto fantasmas? Espíritus animales Tesoros Secretos Yo también quiero explorar Es injusto que estoy encerrado en la isla A veces me voy a aventura Pero con mis padres no son aventuras Una vez fuimos a un sitio súper interesante Está en el norte Y tiene nieve y todo Y hasta una estatua enorme Está un poco rota Pero sigue siendo preciosa Ah, yo me he llamado Erin Por si no lo sabías Gracias por tu útil aportación Erin Wow Esto es mi novia Hombre, si soy una chica ¿Estás bien, Auk? Te llamabas Auk, ¿no? Hemos oído un estando proveniente Del santuario de Kara Me alegro de que haya salido de Inemne ¿Quién le dice Inemne hoy en día? O sea, en el mundo normal Me llamo Daina Bienvenida Llevamos unos tiempos sin peregrinos De hecho, el último fue tu mentor Medvin Medvin Mis padres me ayudaron Ahora seremos Jon Nuestra hija Erin Y yo misma que les te ayudemos Cuando te sientas perdida Vuelve aquí y habla con nosotros Estamos aquí para guiarte Todos los peregrinos deben visitar Los tres emge... Templo Ejemplos De la tierra de los dioses Kara Kara los selló hace mucho tiempo Justo después de la gran brecha Hay un sello en el suelo Cerca de cada templo Allí deberías ir Puesto que es donde nos reuniremos Para honrar a los espíritus Aquellos que se acercan Con la mente abierta Les han revelado las palabras sagradas El santuario del ocaso Es el más cercano Lo encontrarás al noroeste de aquí O sea, para allá Bienvenida ¿Qué eres estundo que se ha oído? ¿Has salido sana y salvo? Yo soy John, por cierto Daina y yo nos ocupamos del faro que hay en esta isla Tratamos de que nada malo ocurra en la tierra de los dioses No es un trabajo fácil si tenemos en cuenta la cantidad de ruinas y maravillas que la puebla No he tenido demasiado tiempo para visitar desde que nació Eri Pero me da igual Creo que se siente la llamada de la aventura Lo que me llena de orgullo paterno Te reunimos visitas en las catarles de canción del viento si tienes tiempo Cuando las tierras eran una Un espíritu de agua peinaba en los cabellos de multicolor que en su corriente El viento cantó para que los cabellos fluyesen a las nubes Y así fue como se hiciera un arco iris No lo he visto jamás Pero es una bonita historia Lo encontrarás atravesando las nubes del norte ¿Por qué me dices tantas cosas? A ver En el noroeste está el santuario de yo que sé qué Pero si he pasado a través de las nubes del norte está el sitio de la fantasía ¿Qué quiero decir los sitios? ¿Por qué? Atraves a las nubes, ¿no? No me había chocado ¡Oh, Dios! Buena pantalla de carga ¿Esto? Es el mundo entero esto, entiendo ¡Adiós! Vamos a ver Es precioso esto, ¿eh? Madre de Dios ¿Qué cosa más bonita? ¿Es algo esto? ¡Eh! ¿Es algo? ¡Wow! ¿Una corriente de viento? ¡Buena! ¡Qué guapo! ¿Y algo? Es algo corriente ¡Ah! No le he pillado bien Espera, que me estoy perdiendo ¿Esto era el santuario que tenía aquí? La música del santuario me recuerda un montón a Ice Age ¡Oh! Madre mía, que se voy a pasar por ahí abajo ¡Hombre, que no! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Ay! Nada, nada, nada Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve No pasa nada, no pasa nada Esta sola ha sido un poco de... De sepícida Pero ya está Venga, 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 venga ¿Qué pasó? No voy a pasar No, ni de coño No voy a pasar por ahí ¡Yaga! Esto es súper chulo, tío Entiendo que ahora sí que va a ocurrir algo Cuando me acerque Ah, pues no A ver Ha dicho al noroeste, ¿verdad? O sea, para allá Ojo es para allá, pero más Sí, tiene pinta que esté hecho para que pases por ahí Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Oh! Esto ha hecho... ¿Qué es eso? Ahí va en una isla con agua Estamos orientados Dios ¿Y eso para qué? Lago del crepúsculo ¡Oh! Espérate Frena, es el del horror, eh También te digo ¡Oh! ¿Y eso? ¿Será eso? ¡Madre mía! Demasiadas cosas Este... Este... Este autoprogramado, tío O sea, ha llegado demasiado lejos Pero quien mucho abarca Poco aprieta Qué buena estata un dios Es lo que ha dicho la niña, ¿no? Que buena estata muy grande Un dios O algo así ¡Oh! ¡Alpacas! ¡Ay! ¿Qué me quiere la pequeña jaiza? ¡Mírala! ¡Ay, qué cosita! ¿Qué hago contigo? ¿Te puedo devorar o algo así? Soy lo que come tu gente O sea, eres lo que come mi gente No sé No hay daño por caída, afortunadamente ¿Cómo me quiere? Mira que me quieren las bichas No puedo hacer eso nada Las mayores me tienen miedo Las niñas, ¿no? Te tiro Voy a ir un montón ¡Ay, qué monas! ¿Quieres que las recojo todas? ¡Venid! ¡Seguidme! ¡Se van! ¡Ay! Debe ser ahí eso ¿Eh? Es que hay muchas cosas Pero ninguna es nada Y el puente ese Desde luego lo mejor En el juego Es lo único Supongo que es lo único Que hace gracia El movimiento El volar Está muy bien hecho Hace poco salió un juego De un pájaro también Que estaba súper mal hecho No sé ni cuál era el juego Estaba súper mal hecho El volar Pero en este Está muy bien hecho Se siente muy como un pájaro Y sin llegar a ser Algo muy copioso O sea Es muy cómodo usar Es un botón Voy a pulsarlo Ahí Vale Salta demasiado alto Desde luego Lo que más me va a perder Este juego Es que no tengo ni idea Nunca de dónde tengo que ir Pero bueno Será esto Vaya No es nada Es una pajarera Hay que ir Tengo que hacer algo más En el pueblo A lo mejor Ah, esa era aquello ¿No? Tiene bastante pinta No sé Como aquí parece que todo es muy bonito Pero nada hace nada No sé yo Eso es un campamento Todo súper bonito de ver Pero nada hace nada ¿Esto tiene físicas? No, ¿verdad? Simplemente es un Monolito que han construido ¡Eh! Texto Soy Yojal De las Islas del Sur Y esta es la tercera ¡Me cago en la leche! Me salta la segunda Tercero y última entrada De mis viajes por la tierra de los dioses Y con el zorro Justo cuando iba a regresar a casa Estaba sentado en el camino Parecía reír en silencio Algún chiste secreto Al lado me dirigía A él Mi gente se muere ¿Por qué? Su sonrisa se señó de tristeza La oscuridad interiosa En el exterior Sana a tu gente Para que tú sanes Este no es tu camino Yojal No supe qué contestar Y me limité a contemplar su partida Después supe que estaba en lo cierto No era mi camino Soy de todo mi pueblo Al cruzar el lago del crepúsculo Fui por primera vez a cara Me mostró el santuario del ocaso Y me pidió que reuniese todos Cuantos conociese Ese es el refugio que buscábamos Regresar a casa Y guía a mi gente hasta aquí Volveré a ver a mi única hija Reya Y le llevaré esperanza Vaya hombre Me salta la segunda ¡Wow! No, la suerte Al menos no ha estado La seguridad de sus palabras Y el refugio que nos otorgó Devolvió la esperanza A nuestra gente Los espíritus animales Ayudaron a esconder el camino A nuestro refugio Tras ondas que caen del sol Y la luna Del cercano noreste Cercano o lejano No sé lo que han hecho ¡Tampoco! ¡No es nada! Esto es un ultra genial Ha dicho el lejano noreste Pero, pero que O sea ¿Qué indicaciones son estas? Entiendo que la gracia de este juego es No, no, nunca Llegar a decirte Dónde tienes que ir Simplemente dejar que lo averigües Pero Si con razón va a durar tres horas En el vídeo que vi Duraba una hora Hombre Si se sabe dónde hay que ir Pues un poco Debe durar una hora Eh, mirad eso Nunca había visto tanta agua Ha dicho noreste, ¿no? Supongo que en algún momento De este juego habrá créditos En plan ¿Te lo has pasado? No, no, es esto que busca ¡Oh! Verdadamente sería curioso Que el juego en realidad Fuese simplemente un mundo abierto Muy, muy ¡Oh! Antes de la canción del viento Es un mundo abierto muy grande Y no hubiese nada más Simplemente un mundo abierto Mola porque también Para aterrizar Tienes que bajar Como lo haría un pájaro Más de esto Esto no le da nada No es el mismo que antes, ¿no? Estoy por aquí Me he visto esto Me he visto esto Me he visto esto Vamos, eh Vamos a donde parezca Que haya cosas, ¿no? O sea, tiene que ser Una espectacular Pero No va a ocurrir ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! Vale, si te caes Hace viento ¡Eh! Ahí brilla algo Es que ¡Ah! Muchas cosas ¿Puedo pasar por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah! Solo hay la luna ¡Eh! No me convence nada de eso No hay algo con el sol y la luna Que no Esto brilla ¿Será algo? ¡Oh, Dios! ¿Será algo por fin? ¿O va a ser también Un montón de nada? Va a ser un montón de nada A ver ¡Uy! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Quiero aterrizar! No tiene pinta Que esto vaya a ser un montón de nada Va a ser un montón de nada ¡Eh! ¡La luna! Vaya Falta el sol Ah, ya está Si quito esto No se va a caer ¿Cuándo se va a caer? ¿Esto es la gruilla? Esto es la estatua de la gruilla Entiendo Bueno, es un pez O sea, la gruilla está rota Pero eso es un pez No tiene mucho sentido Pero bueno Hay que estar solo Dios, es que Esto tiene que ser flipante eso Vamos a intentarlo ¡Hombre, que no! Vamos a intentarlo Una vez a menos No perdemos nada Nada Una vez al año no hace daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh, oh, oh! Ahí está Ah, pero eso es el mismo dibujito Es una especie de pez saltador Se abrieron las puertas ¿Está bien? En verdad está curioso Que no te digan nada En plan ¿Por dónde es? Simplemente Lo tienes que deducir Te dicen Noroeste o noreste Tal Y tú ya llegas Y dices Ah, mira, es aquí Esto es lo que me quería decir Dios, entró como pájaro Esto es lo que quería decirme Esto es lo que tal Esto es lo que cual Pero lo tanto Significa que me habré dejado cosas ¡Hombre, que sí me habré dejado cosas! Primero coleccionable Ya me he dejado en la mitad ¡Uf! Le cuesta Ahora ¡Ay! ¡Qué sueño! Areas cubiertas La forja Toma ya El juego es preciosísimo Si algo que sea lo que hagas Tienes que hacerlo con el A ver si están No me puedo convertir en pájaro Aquí El sol y la luna El sol sí que parece el mismo Claro Ese es muy parecido al motor de Drow Home Por no decir que sea el mismo Vale, la luna Es que se me olvidó ya El sol es ese seguro A ver Sí, el sol es ese La luna es Ah Eso es También por ensayo y error Podría haberlo conseguido Vale Es más bonito Si intento Seguir este juego Lo también me tendría que pasar Rime Es que los juegos de este estilo En plan todo ominoso Todo civilización Ominoso Civilización antigua Magia que no entendemos Historia que no te cuentan Aparte de minifradita esto Me encantan Me parecen muy bonitos todos Son todos la misma mierda Todos Son todos la misma mierda Me parecen todos muy bonitos Coge llave Literalmente todos Estos juegos son iguales Todos El Rime Me quiero pasar el Rime Pero Son todos iguales Es que son todos la misma mierda Ominoso secreto Del Journey Journey salió Dijeron Madre mía Journey es precioso Vamos a hacer Journey Más veces Pero Le sale bien Leche Es que ves esto Y es lo más bonito que hay Más bonito Con colador Son bonitos Los coladores Esto no Se apaga El sonido muy fuerte ¿No? Por cierto Coge una llave ¿Llave de qué? Manda una llave No tengo ni idea Para qué se usa eso Hasta luego ¡Oh Dios! ¡Qué susto! Me he pegado No me esperaba esto Tío Yo qué sé Un forro gigante No me lo esperaba La puerta de golpe Te has tomado tu tiempo Pequeña vagabunda ¿Acaso tus pasos iban errados? ¿O te seguía el hombre lento? Creo que su nombre es Mepin Es más lento Los abemorfos Abemorfos Que he conocido Pero extremadamente listo Con las manos atrás Estás en respeto Sabes ya que has encontrado No Tienes la luz y la llave Que te llevarán hasta el ocaso Y hasta el alba Al suroeste Suroeste Hay un templo Con la siluota De un sol poniente Allí encontrarás más respuestas Parte ya Ave más veloz que Berif En las profundidades Te aguardan secretos Busca consejos De quienes dormitan ¿Dónde me has dicho? Suroeste No he tenido que leer En el directo No he acordado Permiso Que miedo Que susto me ha pegado Suroeste ¿Verdad? Suroeste ¿Suroeste o sureste? Suroeste No lo sé ¿Qué pasa? Un lugar de esos Una música Tiene pinta Que siempre es la misma Ahí ya hemos ido ¿El suroeste? Ah El suroeste Está en el agua Sí Quiero ver eso Quiero ver todo lo que pueda Ver Hola Qué guapo ¿Qué haces? Qué guapo Tío Esto es precioso Oh Aquí es el 2 Mi hermano permaneció Para guardar el faro Me ofrecí voluntaria Para acompañar en su tarea Proteger esa tierra Y sus animales Incluso sin entender De quién se hace Lo de Isa Que los protejamos Es cierto que los dioses Duermen en esta tierra Y que debemos protegerlos En tal caso ¿Por qué duermen? ¿Acaso puede un dios dormir? Creo que no es más que un cuento Para niños Hace mucho que los dioses Abandonaron nuestro mundo Y ahora sus tierras Parten a los espíritus animales Pero los hombres Perduran más Que el recuerdo En la cara Este no tiene cabolo Este juego Es lo más bonito Que ha parido Madre Me va a convertir En hermano oso Como este Mira eso chaval Me he perdido Si puede ser ahí Ah, brilla Vale Te ponen un brillito Donde tienes que ir Caigo de la encima Madre mía Casa Aquí está la llave, ¿no? Abrir templo Vale Estaba el símbolo De la llave Verás Dios Claro Luego lo ves Desde aquí Es un poco simplista Esto Pero así Es muy fácil Hacer un juego Minoso La verdad Pones cosas grandes Civilización antigua Pones un personaje Vaya vestido de De alpaca Como vas tú ¿Pajaro o pájaro? Dios Ah, no Hay pantalla de carga Lástima Voy a decir Hay Dios Muchas veces Mi nueva expresión Hay Dios Hay Dios Hay Dios Hay Dios Tendría que decir Colco No me acostumbro A decir Colco Pero Uy Los templos Cagan demasiado No hay nada Dentro Santuario Lo caso Lo conseguimos Habría muchos Entonces estos son Los antiguos peregrinos ¿No? Venían hasta aquí Aquí estaremos A salvo Oh La diosa ¿No? Traedme a los peregrinos Bueno Esto está en la mierda Así que No sé yo No posee el pájaro No creo que ellos Se deberían subir por aquí ¿En serio? Subir por aquí Madre mía ¡Botón! La guardiana del crepúsculo Abrió sus ojos A las luces del sol Y de la luna Que le llaman juntas Se sentó Y lentamente Tomó ambas En sus manos celestes Y ligando la luz Y sombra Con su mano derecha Libera el sol Para que regresemos El sueño Con la izquierda Suelta la luna Para que en la noche nocturna Para que podamos soñar En ella lata en las estaciones Situada en el centro de nuestro mundo Se erige el aliento de vida y orden Me digo Es fácil hacer este tipo de juegos En general Hasta la música es fácil Son tan sencillotes Y a la vez El efecto es tan bonito Tan precioso El propio Abzu Es como esto Abzu era el journey del agua Este es el journey del aire Entonces El siguiente será el journey de la tierra Que yo hago El rhyme es el journey de la tierra Y así Veinte mil juegos Me encantan estos juegos Ojalá más A ver Cómo va a haber peces A ver Hay algo que no me sale bien Aquí Sabes No sé yo muy de cálculos Pero hay algo que no me sale bien Esto es una puerta Esto es una puerta Cuando los peces están saliendo De De un Pie De Está bien programado En un juego Cuando quieras ver Si está bien programado El movimiento Es así De un lado para otro Y si Y si no Y si se gira Está mal hecho Uy Perdón Me he debido dejar Cosas ¡Aaah! ¿Por qué me asusto Por este juego? No lo sé No sé No me he dado Un juego de miedo Pero es verdad No me he dado No me he dado Un juego de miedo No me he dado Por favor Por favor ¡Taca! ¡Taca! ¡Oh! ¡Ábrete! ¿Es un atajo? ¿Por qué es tan grande esta cosa? ¿Es un atajo, no? ¡Para allá! ¡Volar! No puede volar ¿Qué pone ahí? ¡Ay! Son niños jugando Bailando Son gente bailando Tenemos garras que no se clavan Pero agarrar el sol queremos Tenemos alas que el vuelo no alzan Pero alelamos usurcar los cielos Tenemos ojos que no saben mirar Pero buscamos la eternidad Siempre estamos en peligro Pues somos nuestro gran enemigo ¡Madre de Dios! No es tan fácil de hacer un poema así Cosa más bonita Vale, vamos a venir por aquí Vale, vamos a venir por aquí No sé ¿Para qué entonces? ¿Está donde puedo subir? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si me caigo me estampo No me he visto más que la primera temporada Ni siquiera la primera serie No he visto la primera temporada No he visto la leyenda de corra Esto es un Buda Vére más, vére más Me está gustando La luna Qué bien que te digan cuál es la parte La parte mía ¿Qué les enseñaban? Cuando el mundo era joven El creador dibujó las tierras Y sus espíritus animales se congregaron Dijo el zorro Y un animal nuevo que camina solo con dos patas Preguntó la grulla ¿Una ave nueva? El zorro negó No tiene nadas El mono dijo Yo también los he visto No tienen piel ni saben trepar El puño, Dios Tienen en la noche Y la expulsan con fuego Dijo a Nutria Hacen sus nidos en la tierra Pero no son uno con ella El ciervo siguió Son ruidosos Y no saben caminar por los bosques El oso dijo Son como cachorros Que no saben volver a casa El zorro indicó Enquilan la gracia y sentencia Por eso debemos ayudarles ¡Woooh! Qué buena historia Ayudarles Se sorprendieron a los animales Sus mentes buscan la eternidad Pero están solos y asustados Respondió el zorro Necesitan algo a lo que aferrarse O sea, dan daño a sí mismos A la tierra y a nosotros Preguntó la liebre ¿Qué propones? Propongo un pacto Si uno de ellos es capaz De hablar con nosotros Le ofrecemos un vínculo con la tierra Si acepta Podrá tomar la forma De uno de nosotros Con aquel con quien hiciera el pacto Así será uno con la tierra Sin por ello dejar de ver Más allá del velo Guiará y guardará a su gente Y viremos en paz Concluirá el zorro Los animales vieron sabiduría Maybe Navis También se parece mucho a este juego Los animales vieron su sabiduría En sus palabras Y accedieron Algunos humanos Pueden ser uno con el mundo Se llamaba animorfos Animorfos Pero habrá animorfos de zorro No son animorfos de pajaroto ¿Por dónde es? Me cago en la leche Pero esto es enorme Este sitio Pero aquí no pues Pero por ahí sí El Vamos домой ¡No te Bible en la noche! ¡Nos Somow ¡No te Bible! ¡No te Bible en la noche! ¡Nos niin Amen! ¡kład tá! ¡Suscríbete! ¡No te Bible en la noche! ¿Se ha podido ir en la pauta? No entiendo Ah, este solo se mueve en cuatro Ah, vale, entiendo Este se puede mover dos Este se puede mover uno Pero solo uno Este se mueve tres Este se mueve uno Me vale el que se mueve uno, ¿no? A ver Ah, vale, pero ya está Lo dejo aquí Ahora muevo tres Lo pongo al lado A ver, no tiene que ser muy complicado Muevo tres Pero, ¿cómo? Ahora dos Ahora dos, ¿no? Y ahora uno ¿Con este o con el otro? Pues el otro ¿No? No lo che Ay, no lo che Toma Precioso Hay una rana Qué mona ella Quiero Quiero Eh La rata también Son como ratoncicos ¡Ratón! Le pego un grito al oído ¡Ratón! ¡Haz un pacto conmigo! Decía que tenías que hablar Los con esos animales No que ellos te entendieran Eso es su problema, ¿no? ¡Ratón! Ah, pues es fácil A ver ¿Qué, qué, qué montaña Vamos a mover ahora? No Sí Ya Me quedé cutre Me esperaba levantar el mundo Se me caía Ahí subiremos Entiendo Lo típico ¿Quién construyó esta ruina? ¿Quién hizo esto? ¿Quién esto? ¿Por qué está aquí? Por eso digo que Si quieres hacer un juego Este estilo No sé si tiene nombre siquiera Aparte de Walking Simulator Este estilo de juegos Con ruinas antiguas Glifos de tal No sé qué No sé cuántos No estilo de dibujo Estilo de cosas Esto tiene un nombre seguro En plan Todo lo que parece Es que parece lo mismo O todos Mejor No puedo saltar Tienen un nombre estas cosas seguro O sea, este estilo Ruina Eso Ruinas antiguas Civilización perdida Con mecanismos Destrucción La naturaleza Cobras Uy Podemos ver el mundo Más o menos Ese es el rostro De alguien que no teme a la muerte Tiene un nombre esta cosa seguro Pero no lo sé Estamos aquí ¿No? De la Un interruptor Ese Fuck En serio Realmente No te das cuenta Lo que ahorrarías Si te pusieras a volar aquí Pero no quieres volar Lo buscaré Lo buscaré A ver si esto tiene Un nombre Este género De Cosas O sea, se suele hacer Muy de videojuego Porque es muy fácil Y bonito Pero también tiene eso Bueno, Maybe Navis Es puramente esto Y hay más Hay más Aquí llevamos esto Anda Uy, perdón No quería profanar Tu tumba Estaba mirando la puerta Soy cara De las islas del trueno Resalataré aquí Un estado en suceso Para que otros puedan Como yo Comprender su significado Llegué al faro De la tierra de los dioses Para estudiar sus inscripciones Y comprender su legado Al tocar una de las runas Sentí pronto Como si una cálida mano Pasase ante mis ojos Y caí dormida Sobre la piedra sagrada En mi sueño Parecía que la piedra Bajo mi cuerpo Brillaba desde dentro Formando una escalera Que subía hasta el cielo estrellado En lo más alto de la escalera Una luz dorada Crecía Y se acercaba Las estrellas del cielo Se unieron bajo Una forma amable y triste La forma de la música Perdón Música El dios me habló No en palabras Sino en recuerdos Y sentimientos Me advirtió acerca Del avaricioso vacío Que habita en los corazones De los hombres Madre mía Dark Souls Mientras me lo mostraba Notaba como se revolvió Se colocaba entre mí Y el dios Oscureciendo Los dorados peldaños Como una nube de tormenta Fría como la eternidad Aterrada grité Para zafarme Del vacío Y desperté No pude hablar Durante tres días Pero partí inmediatamente Hacia los antiguos templos Si lo que vi es cierto Los dioses están vivos Y requieren nuestra vida Tanto para nosotros Como la suya No, ¿verdad? Esta, el sol está apagado No voy a que ir ahí a encenderlo Agradezco bastante fuerte Que no hayan puesto coleccionables En este juego Como en el Edit Finch No había coleccionables ¿Esto aquí yo he venido? Tenemos garras que... ¡Ah, sí! Jones, estamos aquí ¡Ay, la leche! ¡Estamos aquí! Pero yo fui por ahí En vez de por aquí ¿No? ¿Verdad? No, ahora sí Aquí y por ahí ahora ¿Verdad? ¡Ay, no lo sé! Estoy muy perdido ¡Ay, no lo sé! ¡Yas! ¡Cuatro! Interruptores Ya hay otro Desde luego No tiene pinta Que vaya a ser un juego complicado Con puzles De calibre Desorbital Habrá cuatro lucecicas Esto es muy bonito Y... Ah, seis cinco Dejo semestrata Pero ojalá Ojalá pudiera evitarla ¡Ah, no puedo! ¡Madre! ¡Uy! Ah, es ahí ¡Ah, no! Ah, no es culo Los quiebros con el man Que realizo Madre mía Más desordenado No puedo hacerlo Quedan dos Esa de ahí Ah, se cayó ¡Hala! Se mató Tiene esqueleto Por cierto Sadistory Se le murió el amigo Perdida la columna vertebra Dentro de lo típico Estos espíritus Vinieron cuando esto Ya estaba en la mierda Entonces ¿Quién lo ha construido esto? ¡Dios! ¿Quién ha construido esto? Si Si Esto estaba ya en la mierda Cuando Los dioses Siempre 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 que Que Jueves a un juego de estos Siempre va a haber una civilización Más antigua Que tú La primera civilización Una más antigua ¿No? Primero Porque siempre Los dioses Llegaron a esta tierra Muchísimas gracias Los dioses Llegaron a esta tierra Y los que había Estaba ya El vacío El vacío Tiene un origen Cuando lo vi El vacío Vino aquí Estaba lleno En esta tierra Siempre hay alguien En la tierra Siempre hay alguien En la tierra Siempre hay alguien Siempre hay alguien En la tierra Up on the earth Hijo puta No ha venido a mi directo Ah mira Se ve mal Se escucha mal Tienes el marco Y es el marcado Súbete el volumen Lástima que sea todo mentira Porque está todo genial Comprobado por mí mismo Ya está La puerta del sol Que tú no sepas ponerte un marco Vea mierda de comentarista Que tú no sepas hablar Que tú no sepas poner un marco Que tú no sepas jugar Que tú no sepas grabar Que tú no sepas esas cosas No significan nada Poca chandra Cállate No quiero jugar a Brawl Jalaco Dios santo bendito Es un boss De pronto Esto es Dark Souls Hablar No gracias Y te vas a tu casa Y me ha cerrado la puerta Esto da bastante miedo La verdad Acércate Pajarillo Hace mucho tiempo Tu gente se dirigía a mí Como guardiana del crepúsculo Das bastante miedo La verdad No creo que mi pueblo Se dirigiera a ti De ninguna manera Sentada entre el ocaso y el alba Asegurando un viaje Me está dando mucho miedo esta cosa La verdad Sentada entre el ocaso y el alba Asegurando un viaje seguro Por los caminos que conducen Y retornan En las tierras de los sueños Seguí aquí En mi templo Incluso tras la gran brecha Contemplando Como la sacerdotisa cara Llevaba a su pueblo A orillas seguras Llevo mucho esperando este momento Soy más débil Pero el poder que me fue prestado Me ata a tu mundo Escucha con atención Pajarillo Una vez más El vacío ha despertado Otra vez Ha despertado con el hambre voraz Trata de borar Lo que resta de tu mundo Pero aún puede ser detenido La sacerdotisa cara Escondió tres fragmentos De gran poder Uno en cada templo Que los tres fragmentos sean uno Te entregaré aquel Que me he juegado en custodia Sin él Sin él Me hundiré en el olvido Gracias Ha sido mi unión Con este boom Desde las mentes De los pueblos Renunciaron a los dioses Pero esto no eres un dios Pero esto no es de la sacerdotisa Pero no podemos esperar Acepta mi fragmento Y termina Lo que tanto tiempo atrás comenzó Es un grande sollo Para que lo cargue Le voy a hacer la espalda El resto del juego Es Ah no No es tan grande Estaba muy cerca la cámara Es un ataque principal Se llama Fisting Te coge y te revienta Adiós Se ha llenado del vacío Las manos eran malas Entonces No No sé Qué miedo Bastante mierda la cosa Adiós Ahora el templo Está en la mierda El vacío El vacío Es un transformer Seguramente Tiene los ojos De un típico robot Malo Esto es para salir Qué feo No un cuadrado Así Que se viene el fist Fisting Fisting king No me sale como que me estés viendo Solo sale una persona viéndome Y soy yo Me estás mintiendo ¿Cuánto delay hay? Nada Muy poquito Apenas un par de segundos No, no Hay muy poco delay Se ha ido a la mierda del templo Se ha ido a la mierda del templo ¿En serio? Mira, Josema Mira, mira, mira Esto es lo guapo Ah, se ha ido a la mierda del templo De verdad Qué guapo esto El volar es lo mejor que este juego Lástima que no pudieras jugar a esto Que me lo he pasado ¿Qué te vas a pasar tú a este juego? Tú a este juego no te lo has pasado Calla Te lo has pasado Y pensaba que no ¿Tú qué te vas a pasar? Tú no te pasas más Que juegos de disparos genéricos Venir Venir ¿Dónde quieres ir ahora? A explorar, entiendo Me faltan dos fragmentos ¿Dónde veo mis? Ah, mira Dónde veo mis fragmentos Aquí están mis fragmentos A lo mejor al faro puedo hacer algo Esta música es lo mejor que hay De verdad Eso será el final, seguro Pues vale Por simple Tal A lo mejor puedo hablar con Los Habitantrópodos Me dijo Sí, la chica me dijo Siempre que no sepas dónde ir Ven para acá Así que bastante bien ¿Tenéis un percal aquí montado? ¿Va a ser tres? ¿De los cuales uno es una niña? A ver, por favor Yo Yo Hola, Auk Si buscas a Medi Lo encontrás en la cueva del pueblo Estudiando sus tablillas ¿Te apetece que cuente una historia? Como Como conocía a Daina, por ejemplo, ¿no? Un día La verdad es que no me interesa Pero bueno Mira WhatsApp y verás Ah, y una foto De José Emma En la Play 4 Con el Air Que se lo ha pasado Ah, lo tiene en físico Has pagado por este juego Que tonto eres Un día seguí un corzo De color miel En una isla al este El más bello que jamás he visto De pronto me topé Con un santuario de aves Ahí estaba ella Al lado del corzo Me sonrió Dijo mi corazón era suyo Lo dijo Daina No el corzo Boba Era la primera vez Que visitaba La tierra de los dioses Fui elegido para cuidar De sus tierras Mientras que Daina Quedó responsable En el santuario de Cara Es una pena Que se haya derrumbado Por lo que Daina me cuenta Es imposible que no podamos Reconstruirlo Pero al menos lo intentaremos En fin ¿A dónde partirás ahora? Hay algún momento Que visitas el este Es más agreste Que las islas del oeste Y encontrarás muchas ruñas Del templo de los ancestros Son plazamientos impresionantes En la arboleda de Lilfa Donde habita Lilfa El espíritu ciervo De la tierra de los dioses El gran árbol crece Al árbol de asalto Como una nube Al Lilfa Que lo salvó Durante la gran brecha No ha visto a nadie Desde hace muchísimo tiempo Los ancestros dirigieron Una especie de altar Cerca del árbol Hasta ahora no sabemos Para qué sirve Vale a pena Vamos a ver En este mundo Estás tú Y la chica esta ¿Cómo la conociste? No sé Pero que ibas a terminar juntos Es bastante obvio ¿No crees? ¿Dónde está el abuelo? Por cierto He dicho en la cueva del pueblo ¿Dónde está la cueva del pueblo? Ah, eso es una cueva Vaya Me he saltado Abuelo Vale, en una pantalla de carga Para esto ¿Tú crees? Ahí va Pues eso Estaba hablando De cómo se llamaba Este estudio El peregrino ¿Cómo se llamaba Este tipo de juegos Josema? Los juegos Estos son las tablas Que ya le he pillado Los juegos tipo Journey Tipo esto ¿Cómo se llama? Tipo Rhyme Tipo Made in Abyss Esas cosas que ¿Qué es esto? Ah Una salida Tipo eso Tipo Ruinas antiguas Civilización vieja El poder de la luz La magia de los dioses Como post apocalípticos No No necesariamente No necesariamente No necesariamente Que imbéciles En el pueblo Sin hablar con el abuelo Adiós No No es post apocalíptico El abzu Y todo Generalmente Si Si que tienen Parte de post apocalíptico Pero no creo Que sea Ese El lore Definitivo Fantasía Como concepto No me entiende Nadie me entiende No lo sé Da igual ¿Qué pasa? Yo Ya flipo Con lo de los salmones ¿Cómo Tienes que ser De bajito? A ver Viejo choto Bienvenido Ven a ver esto Creo que ya sé Que en aquello Que encontraste Las llaves De los cuidadores Aparecen descritas Como símbolos brillantes Dices que se ha metido Dentro del candil Increíble Me ha fastidido No poder acompañarte Pero mi dolorida espalda No me lo permitiría ¿Qué? ¿De verdad has usado La llave? Supongo que tiene sentido Que abra los templos No te entiende Y tu novia Te ha entendido Mi novia me entiende Supongo que tiene sentido Que abra los templos Pero ¿Quién iba a pensar Que mi aprendiz Iba a hablar Con los cuidadores En persona? Todos creíamos Que los dioses Se encontraban En un sueño eterno O que habían muerto Nuestras plegarias Siempre se han dirigido A los espíritus De los cielos Y las tierras Así como los De nuestros ancestros Tengo un mal Presentimiento Niña Pero si uno Seguía durmiendo Deberías buscar Al resto de cuidadores Hay preguntas Que deben contar Respuestas A gente que sea Demasiado tarde Parece que nuestro mundo Se aproxima a un gran cambio Y te quiero Como a mi propia hija Ah no es mi Papá Ni mi abuelo Pero me tengo que tener Sumo cuidado No se leer esto Está escrito en un idioma Que no entiendo Además está tan roto La mayoría Aparte si es el gil ¿Y si medir Si te veía como descifrarlo? Ah no Nada Ninguno No estoy igual No Perfecto Habrá que hablar con la mujer Porque si Tampoco Para el que dice La madre Uuuu Ja ja Se estropea la U Mira niña Hey Bienvenida de nuevo Espero que en tus viajes Te sean leves Nuestra hija Ni esta que no cabe En si la emoción Porque nos visite Una verdadera Amemorza Hasta tal punto Me preocupa Que una Que acabe por seguir Corriendo por ahí En una de sus expediciones ¿Va o no va esto? Una vez En el norte Cuando fuimos Hace un breve descanso En las fuentes Termas Desapareció de repente La buscamos Por todas partes Porque en toda La tormenta De cimas Aureadoras No era tan intensa Como ahora Pero aún así Hacía mucho frío Encontramos una cueva Cercana Y encontramos Oso del norte Se acababa de mover allí Eri estaba montando En su espalda Hablando del humano Y del divino De esta lujosa Preocupada En fin A su edad Yo también me escapaba Así que no puedo Ahí cuando nos da Deja Pelinaje Veamos El siguiente paso Suele ser archivo El templo queda al este En ese lugar En el oeste Y en el norte Yo no he estado Muchas veces Se dice que el este Fue lo donde se manifiesta Primero la gran brecha Muchas de las ruinas Han sido reclamadas Blalalalalala Muchas de las ruinas Han sido reclamadas Por la tierra Pero si prosigues Hacia la escalera del este Deberíais encontrar fácilmente Hay que ir al este Perfecto Hacia el este ¿Hacia el este que hay? Este parte Este, este También está Lo del señor De los osos Podríamos intentar Encontrarlo Pero es que a saber Gracias espíritu del bosque Atiendo nuestras plegarias Cuídanos Hasta que enguarde Tus costumbres De antaño Tus costumbres Vale Y si me voy De los osos Oh, espera Es súper difícil Pillar las corrientes Mira el súper árbol De la catalyse Tira para el norte Y lo encontrarás Que no haya ningún norte Me han dicho al este Es una pajarera Es un trivial Gigante Están jugando los dioses al trivial Eso es el quesito Es un poco romperlo NAKA No puedo romperlo Hay que pasar por ahí No me digas más Hay que atravesar Los quesitos Los quesitos Del trivial De la muerte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué da tanto miedo eso? ¿Qué es eso? ¿Una vagina voladora? ¿Qué es eso, tío? ¿Una vagina voladora? Vale Algo me dice que hay que pasar Por en medio de esas cosas Cuando estás en el aire Y quieres aterrizar en el aire Sobrevuela Y la acabas antes No me digas Chau, no me tienes que enseñar a jugar A este juego ¿Has visto qué dominio del aire? Nací con alas La verdad es que Está bien gracioso en el vídeo Cuando he flipado bastante Cuando he descubierto Que te podías convertir De pájaro en este juego No tenía ni idea Que te convertías en pájaro Pensaba que irías tú Dando saltitos o algo así No sabía que te convertías en pájaro No me pegó No me pegó Un susto bastante gordo Es lo bueno De no tener ni idea De que estás jugando Esto mola más, tío Cuando te sueltas ¡Ah! Cuando te sueltas En mitad del aire Mira, hay un cachaco El piloto te amaba Qué alegría Qué árbol Otro Otro Perrito piloto A Urza Ciudad de las ciudades Briante y querida Tiempo ha perdido El cisne de mármol blanco Su largo cuello Razando el lívido cielo Las mil almas en sus ojos Nadaban en un lago De tarde eterna En pleno corazón De la primavera Un millón de corazones Por canción Una loa A la breve belleza De la vida Como pétalo Que cae al mediodía ¿Qué leches es una loa? Josema busca loa en Google Cisne de mármol blanco Sus brillantes alas Plegándose al ocaso Que es una loa Y el cisne Ah, es un unicornio Ah, no, es un fiervo ¿Qué es ese bicho? Ojalá os pueda tirar La mierda Que es una loa Me encanta la tremenda cantidad Hay islas que no valen para nada Mi amigo el ciervo Ciervo o zorro ¿Por qué hacéis esto? Los viejos dioses han muerto Ahora el poder pertenece a los dioses Rey Coroku Coroku, 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 Coroku No te va a gustar Aviso de retención La página que te encuentras Te quiere dirigirte a Semideducation Loa Loa De Angeles Parasites ¿Qué es esto? 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 Que se me va a corromper el ordenador No se refiere a eso No se refiere a eso No es eso Estáis matando a la gente No, no es eso Seguro que tiene que ser otra cosa ¿Qué quieres? ¿Cómo se escribe? L-O-A Pero tiene que ser algo de canciones Una Loa me suena a una alabanza O algo así Pero obviamente no es un Loa Loa Pedazo de animal Es que no también Qué guarrada tú ¿Qué ha sido eso? El turno más fuerte Que jamás he oído Parecía verdeón, ¿no? Ahí está donde está la tormenta Es como una nana Eso tiene más sentido Y no la madre de todas las enfermedades En el ojo, ¿sabes? Es que... Cago en la leche ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? Eran tres O eran cuatro Ah, eran tres La criatura se la clava hasta acá Bastante probable El árbol Deku Deku-kun Ay Pongo el modulado de voz No Bastante horrible sería Llegamos una hora y veinticuatro ¿He empezado a las tres? He empezado a las tres Llegamos una hora y doce minutillos O así Súbete la persiana o algo Que está muy oscuro Ya no estoy oscuro Ahora estoy ciego Ahora descubierta ¿Vos qué corazón? ¿Vos qué corazón? ¡Guau! Desplanteciente Me ha mejorado Joder Creo que lo ves Creo que lo ves tú antes que yo El vídeo Creo que el vídeo hará Ahora yo tengo más delay Que tú Mi propio Pero por el internet ¿Qué es eso? Dios El abismo ¿Eres tú, cara? No, eso no puede ser ¿Quién eres? Necesito salir Estoy débil ¿Qué es esa roca? No es de este mundo La grieta Bajando la caverna Ciérrala Sí, amo Sí, buena Bajar un poco ¿Has visto? Las últimas tecnologías En iluminación Subir o bajar El flexo un poquito Te ha dicho que tengo que cerrar Oh, eso no La grieta del espacio Tenía pinta De Murcia No acepta la acción ¿Qué? No le ponga la misma voz A todos los animales No le he puesto la misma voz A todos los animales Si tiene una voz seria Y señorial Yo qué sé Sabes Tampoco me curo las voces De este juego En otro juego Sí que le pongo un montón de voces aquí Y no sé qué ponerles Además, no tiene que ser gracioso Tiene que ser serio Este juego es ¡Oh! Que me caigo Este juego es ominoso Es ahí donde tengo que ir, ¿verdad? ¿Llego? No llego ¡Ah! Uy, he llegado A ver, hijo de la luna Aldo, otros espectadores quieren acento Tú eres mi espectador No hay nadie más No sé cómo es el acento murciano Si eres capaz De escribir De hacer El acento murciano Escribiendo en el chat de Twitch Entonces lo hago Pero no sé cómo es el acento murciano Si murciano existe Sí No sé cómo es el acento murciano Sí, lo has Es que no lo sé Lo voy a hacer normal Sí, lo has hecho Ya me siento mucho mejor Gracias Empezaba a dar por hecho Un destino en el que acabaría desvaneciéndome Los hombres de Koroku Se apañaron de mi hogar Ansiaban la magia de este lugar Luché cuanto pude Pero eran demasiados ¿Quién es Koroku? Koroku es de algo Koroku ya ha existido Yo una vez supe lo que era Koroku Al menos conseguí mantener a salvo El más importante secreto Es lo que estás buscando, ¿verdad? Tengo aquello que necesitas Toma esta llave Mi tarea es protegerla Y eso he hecho Gracias de nuevo, joven El resto es cosa tuya ¡Hala! Segunda llave Segunda de tres Hasta luego Gracias de nuevo No te han puesto más diálogo Ojo, tampoco Por lo que veo ¿Ves? Hago ruiditos Para no quedarme callado Otra vez ¡Ah! Es la grulla Ah, no es el zorro ¡Qué susto me has dado, hijo de puta! La primera vez que te he visto ¡Oh! Mira, esta es otra voz Pues una forma que habla de la cual Murciano y Murciana Está muy orgullosa de ella Pues una forma Que habla de la cual Murcianico y Murcianica Está muy orgullosa de ella Eso es un pueblerino Pero mal Ah, amiga mía Que traía un ave al este Y si por si fuera poco Visitas a mi amiga Lifla Lifla ¿Ha guardado la llave Todo este tiempo? Úsalo donde corresponde Más al este Y un poco al norte A decir verdad Cerca de mi casa Pero respóndeme esto ¿Por qué Si los templos llevan hacia abajo La gente busca respuestas En el cielo? Y hemos ido ¡Push! La filosofía ¿Se zorro es pelófilo o qué? ¿Por qué? No sé Me sigue Y hemos ido tratando de comprenderlo Pero en fin Los humanos son criaturas especiales Cuanto menos Lo que no me gusta Es pasar a su lado Y que él se quede mirando la cueva En plan Misterioso Pero si te digo La primera vez que ha aparecido el zorro Me he pegado un susto De la hostia No me lo esperaba Estaba yo pensando en mis cosas De pájaro ¿A dónde ha dicho? ¿Al este y al norte? ¡Fuck! Cosema ¿Dónde ha dicho? Al este y al norte ¿No? No Completamente al este Y un poquito al norte Vale, vale, vale ¿Esa no es la tormenta? ¿No vamos a entrar a la tormenta? ¿Vamos a entrar a la tormenta? Por ahí ¿Es que ponete el marcon nuevo? Sí, sí Cierto ¿Tengo el marcon 5? Es que no hice mi marcon O sea, hice el tuyo Como me estabas poniendo nervioso Pero yo a mí mismo no me pongo nervioso ¿Sabes? Sí, me lo tengo que poner No, vamos a entrar a la madre ¡Fuck! No, no llego ¡Me paso! ¡Cague en la mar! No recordaba que este lugar estuviese aquí ¿El viento mueve las tierras? Demón, no es prisa para llegar a un lugar No, no es prisa para llegar a un lugar Yo que sé, no estoy atento al vídeo Estoy jugando con chimuelos Pero el resto Retiro todo lo que eres un buen piloto No podemos hacer más No podemos hacer más La máquina es un accidente Ha detardado Que ahora Despertando Somos demasiado valiciosos Obviamente En estos juegos Siempre hay algo de tecnología Fantasma Cuando se te muera el chimuelo Porque va a ocurrir Y espero que ocurra Cuando lo vayas a enterrar Me dejas cantar la canción ¿Vale? Es como mi sueño mimético Autónoma Actualmente Venela ¡Oh Dios! Bueno, se te muera el chimuelo Me avisas, porfa Es que tengo que cantar la canción La chimuelo Un texto Es un reato de lo que digo De pronto Los clanes del sur Son orgullosos Incluso ahora Bajo la amenaza Del dios rey Corrupt No se postrarán Antes de que rigiesen Las ciudades de Urza y On Muchos de los animorfos Escogían la protección Del espíritu ciervo Pero con el tiempo Los espíritus Suprimieron la tristeza Y culparon a los dioses Con la oscuridad del mundo Esta, invitada Entre sus corazones Siguió extendiéndose Si bien esto es cierto También es cierto Lo opuesto Hay luz Y que de esperanza Soy Kasha De las Islas Celeste El primer amorfo Animorfo De 10 generaciones Amorfo El primer amorfo El joven ha dañado por golpe Ese paja no tendría ni pico Mi espíritu animal Me ha escogido Lucharé y viajaré En el monasterio del norte Para unirme con el resto De sacerdotes Hay un monasterio en el norte Eso es Esto está aquí mal Esto no procede Solo me he caído una vez Y era cuando no sabía Que se podía volar No siquiera No siquiera No estoy en el norte He dicho En el norte Pueblo Dios Esa más burba ¿Por qué completamente se suspendió el aire? No, no Siempre ha avanzado un poquito También lo típico En estos videojuegos Siempre la ciudad Está completamente muerta No hay ni Ni una ¡Ey! Mi amigo Pues he dicho Que estaba cerca de su casa Buenas tardes Zorra ¿Quién es? ¿Qué pasa? Ya sé Te reviento ¿Quieres que te rompa la boca? Voy a hablar aquí Porque he visto que aquí hay algo Que me interesa Señor Los esperadores informan De que se han encontrado Muchos depósitos de aire Bajo el templo del norte ¡Anda! AER es una cosa Pensaba que era simplemente Un nombre para poner algo Nunca Nunca esperé que AER fuese algo AER Que es el mineral del aire Yo que sé Otra vez Van a Son los del dios Coroku Empezaron a matar Peña Los seguidores Del rey dios Coroku Pensaba también Lo del dibujo De las caras Tendría algo De significado No creo Esto es una bestia De las guardianas Para acabar el juego Espera un resumen De lo que ocurrió Porque tú no te enterarías De un cagarro ¿Verdad? Yo estoy analizando Lore Ahí, ahí Estoy Chaca, chaca, chaca ¿Tú te acuerdas De la explicación Que te di de Journey? Yo te expliqué Journey En su momento ¿Cuál era la teoría más Más Aceptada De Journey? ¡Eh, eh, eh! Me caigo De Journey Ay, que ahí me ha estado Los de estos Pensaba que era su único Hijo puta Es mentira Voy a apagar la lámpara Que la luz va a cara ¡Oh, anda! Esa es la isla, esa Pero ya tengo la llave ¿Dónde se usa entonces? O sea, ahí pone que es El triángulo ¡Ah, vale! Pero también se pone que hay Como que dos cositas más Ojo, tengo que activar Dos costos Albus Y otra bestia Estas Como esta No te acuerdas ¡Ah, se murió! Mucho me duele Que no te acuerdes De la historia de Journey Que te conté Pero ya va aquí Pajarico Ya va aquí Tres en aparte Dios Primera parte Agorellón De las Islas de la Tormenta De su hijo Tazou Padre Es con gran dolor Que os informo De la pérdida De la biblioteca De la grulla De la nieve La guardia para la ciega De la ciudad de On Irrumpió en la noche Portando armas Y quitando el nombre De su rey Coroku Madre mía Pedazo de pergamino Aquí está la historia Del hentai En Japón Toda Quemaron casas Y pergaminos Si no hubiésemos Conseguido huir Habríamos corrido La misma suerte Observamos los fuegos De una distancia segura Atesorando los pocos pergaminos Que no nos da tiempo a salvar Menos estos Os tiene tiempo a escribir Lo cual Viajaremos hasta el monasterio En el noroeste Para sus muros Protejan los pergaminos Confiero que esté Lo suficientemente lejos De la ira de Coroku Y su aparente pobreza Más cerca de su avaricia El espíritu grillo Nos guiará hasta el límite De las nieves Y después de esa carta Casa con esta carta Espero que te encuentre Con buena salud Hay algo aquí Un señor mirando Pero Que eso es un calamar Pero ¿Dónde tengo que ir yo ahora? De hecho varias veces En el monasterio Al más o menos Si algo allá En el monasterio También me hace gracia Que siempre que dicen Direcciones Son relativas Me refiero El monasterio del norte Obviamente es el monasterio Al norte de aquí No es que esté En el norte de verdad Escaladas del este Esto es esta cosa No, espera Mencionaron las escaladas Del este Dios Conejos Bastante Poco Seguro Es esto La torre de guardas Ha caído A mí me voy a buscar A los supervivientes Te dije que te fueras Al norte Tú quieres saber No sabes nada Pero había que ir Al este Primero Por cierto Hay que buscar Al oso ¿No? Es que hay tantas islas Colegas El oso estaba Dijo que había una tormenta Se fueron ¡Eh! Está el oso ahí abajo Dime que está Al oso Chaval No ¡Ah! 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 Gardus me dijo Que las montañas del norte Se están derrumbando No deberías creer Esos rumores Estalius Voy a hacer Conejo Hacho En una paella La verdad que sí Bastante Era una liebre Eso Bastante gordosa Eso es una nube Eso es una El monasterio El norte Bueno Escalea del este Mira ahí Brilla ¡Ah! ¡Qué bonito es este juego! Sí Ahí va Hay que meter la llave Vale No sabía Como esperaban Abrir las puertas Hijos míos Pero ¿Dónde está el oso? ¿Tú encontraste al oso, Josema? Quiero ver el oso Suéltame Esta es una tierra sagrada O no una fuente de energía Que es... Que es... Es... Expoliar Expoliar José Eh Traductor Búscame expoliar ¿Cómo que en el norte? Que en el norte no hay nada Boca chancla Que estoy en el norte Tonto culo Que en el norte no hay nada Que en el norte no hay nada ¿Qué juego es ese? ¿Qué es eso? Quita una persona de manera injusta Me voy hacia abajo ¿Qué es eso? Se llama Aercel Es un indie Un juego de los indios Y va de volar Y va de volar Este es el protector A quien mi padre y su padre Antes que él Pidió consejos Antes de que el dios rey Nos protegiese Va de pájaros que vuelan Porque no te puedo donar Bits ni suscribirme Fácil No tenemos suficiente No tenemos ni para Ni para Ni para eso No tenemos ni para que puedas Pagar dinero Porque para eso necesitas Una media De tres Personas Por streaming Y no Tenemos No hemos tenido Tres personas por streaming En ningún momento Así que O sea una media En cuarenta días Tienes que tener una media De tres personas por streaming Para que te puedan Donar bits y tal Puedes donar dinero Eso sí Pero no te lo recomiendo Porque está feo Y esas cosas Mira que esta tarde No tengo nada que hacer ¿Os vais a poner a Hacer cibersexo En mi directo? ¿No puedes hacer cibersexo En el directo de Josema? Tienes que ser el mío Josema hace directos Todos los días Os voy a bloquear Josema como no encuentro Al oso Me ha enfadado contigo Lo voy a buscar ¿Cómo va el monumento Del oeste? ¿Cómo vas tú a mirarlo? ¿Cocachancla? Como no encuentro Sin pedirle Los perdidos Como no encuentro Al oso Me va a enfadar No es una broma Es que no quiero mirar En directo O sea El chat No voy a mirar ya Me voy a desconcentrar No me interesa Si tenéis algo importante Me escribís un whatsapp ¿Los obligan a trabajar o algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Se ha retenido un mensaje No podéis decir palabrotas No podéis decir palabrotas Te permití decir el término puto No podéis decir palabrotas En mi chat En mi chat No se dicen palabrotas Imbécil Me está llamando Obviamente Adiós Se te cayó un amigo Se le cayeron las gafas Yo sé que estaría guapo Oh tía Hostia Una vez En un cumpleaños mío Que fuimos a Típico parque de bolas No fue en el Balú Balú Fue en otro Yo estaba en primaria O así Era muy crío Estaba en un parque de bolas Y de pronto Llega un chaval corriendo Llega un chaval corriendo Me quita las gafas Las cierra En plan así Y las quería tirar Por un hueco Por el hueco de un Por un hueco Por un hueco Por el 42 tal Para que se cayeran Y se cayeran En un sitio Al que no se podía acceder Y yo flipando Chaval Le agarré Y le forcé Y lo tiré al suelo A un niño pequeño Yo era más mayor que él Pero lo cogí Chaval Me estás contando Pero que sí Que sí Que literalmente pasó la mano Con las gafas Por la correa Iba a caer Y yo las cogí Le pegué al suelo Y quito Y me fui corriendo Sí, sí Yo flipando Del horror De todo Y si pierdo las gafas Me quedo ciego Para siempre Los sueños de la gente Vuelven a ser tranquilos Espero que los problemas Del rey Se den a la demencia senil Aquí Este es el rey De Coro ¿Esto de aquí Está Coroku? Entiendo que aquí Según el lore Voy a intentar hacer Una aproximación de lore Aquí Eh El rey Dios Coroku De todo El chaval En ese hueco Ojalá Así como Fangel Tocó a su primer niño No diga esas cosas Que luego Que luego Viene el rey Me imagino El día de la Hemos estado con una fortuna Hay multitud de cosas De aire ahí abajo Más de lo que esperamos Aire es aire ¿Verdad? El día que le hicieron El cargo De El asesor ha vuelto a estopear ¿Se queda apagado el interruptor general? Está golpeando su cabeza Como Me ha callado ya Porque sois horribles Los dos Cel Búscate una compasión Hostia Que no sea Háblame del juego Si no me puedes hablar del juego ¿Cómo hacen los streamers Para mirar los chats? Estoy trabajando por las mañanas En la DG DGTIC ¿Qué es la DGTIC? Dirección General De Tráfico Interior Gobierno de España Hay que abrir la puerta de De los dioses De los dioses, ¿no? De los humanos Tecnología de tiempo De comunicación Muy bien ¿Y los cafés Los llevas cortos O con leche? Está bueno El becario Lo que he dicho Lo que he dicho He ganado Los cafés ¿Cómo te los piden? Ojo Esto me hace cataflux Por lo que yo entiendo Voy a seguir con lo del lore Les doy mi lechita Les gusta Dios Es que ¿Qué te he visto? Así camiseta Que es un horror esto Que No, que Lo que he ido diciendo Que el lore de esta parte Tiene que ser que estaba El santuario de los monjes De los antiguos dioses Y llegó el rey Dios Koroku Y dijo No Ahora yo soy el único rey Dios Y voy a Coger el air Y Cogió el air Pero si Cel Si consigues que vengan Unas 50 personas Al directo de hoy Y el de mañana Y al siguiente Este mes Podremos tener Una media de 3 personas Si no hiciéramos más directo Este mes Tendríamos una media De 3 personas En 40 horas Este mes Tendríamos una media De 3 personas Y podrías ganar Todos los beats Que quieras Y te los agradeceríamos Mucho Pero en el momento No puedes Eso Es complicado Oh Que hay tiempo No me va a dar tiempo Perdón Así Genial Respecto a eso Me tengo que reunir con Ana Es verdad Ana era streamer de éxito Bastante más que nosotros Porque te puedes suscribir a Ana Yo me suscribí a Ana un mes Le di mi dinero Se lo arrojé En el suelo Si bien esas cantidades Podemos comer este mes Ya ves Festivo del reloj Del dios rey Coroku Por siempre soberano Rey de reyes Y pronto también Todo el mundo conocido Pues si Aquí vino el Coroku Y dijo Anda Que este mineral Es poderoso Y nos podemos hacer ricos Ah Me caí Quería subir ahí Quitamos esos viejos Pero Quitamos esos viejos pergaminos Antes de taladrar No llevasteis a taladrar Si Llevaron hasta el centro De la tierra Y pillaron El AR Me dejaron un pergamino Sin leer por cierto No llego ¿Verdad? Comunidad gamer Me hace mucha gracia Ese concepto Ah vale Y me voy a decir Esto no era necesario Pero si 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 todo lo que habláis Conviene en bits O dinero para nosotros Todo iría bien Ah que va Estaría guay Ay Oh Entonces no es mañana La reunión Lo digo porque Si no es mañana Puedo hacer planes Entonces se transformará En viewers Eso está Que Entonces mañana La reunión O no Por saber Por saber En principio no Voy a hablar con ella ¿Has oído Josema? No hay nada que hacer Podemos hacer Directo del Juego este Ay Dios Ha subido Ha subido Liquidillo Al Juego este Koso No me No me Fin de FP Proyecto de fin de FP Es como Proyecto de fin de grado Pero mal No hay una puerta Más Parte de la de abajo No esto es el ascensor Dying light Dying light Tengo que hacer una web Con base de datos Y conversiones chungas Y tal Mola pero es difícil Dying light No Verdaderamente Solo para saberlo Me tiraría A ver Que se le ha perdido A este Es ahí Lo he visto ¿Cuál entonces? ¿El de las ratas? Leches Hemos quedado Con estos Ay no Si esto lo ha abierto ¿No ves? ¿No ves ahí? Aquí está conectada Esta mierda Falta una puerta Ah No espera No es esa Pues ya la ha hecho ¿No? ¿O no? Si esto la ha hecho No Ah esto es el ascensor Hostia Si Esto es el ascensor Si Esto no es Tengo que jugar A Starry Valley Oh no me interesa A Starry Valley Es mucho tiempo Cel juega con Josema Josema tiene mucho tiempo libre Muchísimo Muchísimo tiempo libre Jugar con él En serio No me interesa mucho A Starry Valley Tú y yo no nos teníamos Que pasar el portal Yo tengo que pasar el portal Con alguien Los sueños de la gente Eh No Espera Es ahí Si Es ahí Sí es ahí Debe ser Me pide hacer cosas Se te ha faltado John John Deja el Twitch abierto Cel Aunque sea muteado Por favor Para que nos cuente la visita Ha sido lamentable Todo esto Si no te es mucha molestia No lo cierres No nos cierres Cel Necesitamos los viewers Que ahora mismo tenemos tres Eso sube la media El otro día me dijeron un truco A ver No voy a hacer guarradas De Coger el móvil Y hacer Mantener el mío Un truco para mantener el mío En plan Molaría decirle No No te vayas Te quiero Le incrementé a los ojos Mantener el mío Y no ver el vídeo Qué trucos Te llevas tú Sácate las tetas en directo Eso mantiene Claro Si no Yo pensaba en algo así Para mantener el vídeo Pues Decirle No Espera Si te quedas Te hago una paga Si Te hago una paga Ahora es muy bajito No Me caigo Si tienes tetas Subes uno por ocho Los viewers a la semana Más En realidad Más Más De hecho el otro día Josema estaba haciendo directo Estaba la guacha detrás Ahora mismo no estoy prestando Mucha atención a esto Porque Al fin y al cabo Es solo plataformeo Cuando ya haya que volver a volar No sale ni caso El otro día estaba la guacha Detrás Y dije Jo Si ahora mismo la guacha Enseñan un poco de chichi La gente no se ¿Qué pasa? Tú díselo Josema Cuando tú estés en directo Dile que ya se ponga así Detrás Soy una persona asquerosa Lo sé Da igual No hace falta que diga Nada Retiro todos mis comentarios Machistas Sexistas Que acabo de decir Y Me voy a callar Perdón Si comentario está muy feo El otro día Arturo inició una guerra civil en clase El otro día por no decir ayer Inició una guerra civil en clase Porque insultó a todo el mundo Llamándoles heteros básicos En plan Sois heteros básicos Y se ponen suerte Cuando le diga en directo Que me apuesto Que somos hermanos Y ya Es mi hermano Estaría todo guapo De pronto Le enseño una prueba de Una prueba de ADN A mi novia en directo Sale mal A la de puedo bajar Ahí está el dios de dioses Eso sí que daría visitas Yo digo Si ahora mismo Cuando el que realiza a los humanos El custodio del sueño Montó guardia Conte por la conexión Entre la gran sonadora Y la eternidad A veces el miedo De las pesadillas Llegaba al mundo Y eran reclamos Por el pensamiento humano Que las convertía En horribles realidades Así pues El custodio del sueño Preparó por esas canciones de paz Cuidas historias confundieron Las pesadillas Las tapó en pergaminos eternos Y las escondió Historias terribles Que jamás serán realidad Escondidas y olvidadas En las salas del sueño Maravilloso Interesante Guau Hola Hijos del trueno Oh, ahí está Va a estar el dios Va a ser Koroku ¿Te imaginas? Voy a contar la historia Del malvado dios Koroku ¿Esto es cielo? ¿Es tierra? ¿Esto qué? ¡Uah! ¡Me tiro! ¡Esto es tierra! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, nieve! ¡Cuidado, barro! ¿Quién es? ¡Ah! El señor La piedra gigante Al fin ha llegado El momento Esto marca El momento En el que El custodio del sueño Despertará De su ensueño Y se retirará ¿Cómo podría Proteger a tu pueblo De las pesadillas Que acechan en sus sueños Si habéis dejado De creer en ti? Dudo Que podáis derrotar A la sombra Que amenaza Vuestro mundo Pequeña humana Puesto que también Hay una sombra En todo ser humano Una sombra Llamada vacío Que no puede ¡Ay Dios! Que tiene cola Que no puede Llenarse con poder Ni posesiones Mentes huecas Que propician La existencia Del vacío Que todo lo devora El propio creador Hubo de sacrificarse Para encerrar Al voraz vacío Y las tierras Y cielos Se resquebrajaron Es la gran vagina Y el abismo Es la tela de Yurni Es la tela de Yurni Presta atención A mis palabras Pequeña De hecho No es la tela de Yurni Es la montaña De Yurni La primera montaña También tiene una mujer En medio Que imagina Presta Esto Este Esa cosa Es Yurni Presta atención El dios de Yurni Es esa cosa ¿Tú has visto el lore? Presta atención A mis palabras Pequeña humana Eso es Yurni Es la tela de Yurni ¿Podrás encontrar El último fragmento Antes que el vacío? Reclamo para mí El sueño profundo Y te leo mi carga Soy libre Está flipado Con el lore La segunda parte Del plato De las eternidades Adiós El plato De las eternidades El solomillo Del infinito Oh El abismo Se ve todo guay ¿No? Es que se me acaba de De Ya Eh Buah Josema Bájate En Steam Dissidia Final Fantasy Porque cuando termine Este directo Seguramente Voy a jugar un rato Y quiero Si estás conmigo Dissidia Final Fantasy Es una mierda Pero quiero probarlo O sea Es una mierda Y lo sé Pero me apetece probarlo Adiós Es gratis Pues hacía falta decirlo Eh Nieve Alguien me mencionó La nieve En algún momento ¿Qué es eso? Es una historia Adiós ¿Qué es eso? La mía ¿Por qué hay tantas cosas? Tan guapas Se ha ido el volumen Por cierto Hacen la música Aquí está el oso Oso No ¿Qué es eso? Acabamos de perder un viewer Si lo sé Les enseñan las tetas Eh Dios Ah Fuck Te ha cerrado Esto parece el final ¿No? Del juego Bueno El final será ahí Dios No piso esto Eh Tanto voy a decir Porque se me para Se me para el directo Hacia el norte En el mapa Ha sido el rey Es un área nueva Mira nieve La justa Bueno Lo de Coroku Entonces nos ha quedado Claro el lore ¿No? No lo voy a repetir Admitamos los hechos El dios rey Ha llegado para quedarse Mejor doblar la rodilla Que perder la cabeza Ah Aquí siguen lo de Coroku Oh dios Es la estatua Míralo Vamos la espada No andará muy lejos A mí no Explica ¿El qué? Ah el lore Ah bueno Cáete No lo sabes No Esto es muy difícil Fíjate las cosas Mejor Dejarte un caso perdido Que vas Yo te quiero mucho Muy listo Josema No todos los espíritus Perduran por siempre Lo hada sea La de Lo hada sea La de dedos de canela La bailanía De los árboles del sur Nunca más jugará El cobijo de su sombra Pues ha caído en la oscuridad Y jamás volverá a reír con nosotros Ahora salta Estrella en estrella Siguiendo los días Hasta la eternidad Lo hada sea el baile Que termina Lo hada sea el baile Que se inicia Que se le sume el canto De la voz de las praderas El rugido del sol Que llama a los vientos Jamás volverá a correr Entre los juncos de los ríos A inquietar a los cisnes Y a cazar caballos salvajes Ahora van en la oscuridad Entre sueño y vigilia Cantando con su inolvidable Hasta que la luz del sol Haga esvanecer las estrellas Voy a llorar De lo bonito que ha sido esto Estoy por cierto No lo he dicho Volviendo a Volviendo al principio Donde me tienen que decir Cuál es el siguiente sitio Que me lo van a decir Que será aquí Pero Al menos ir Lo cual está bastante lejos La verdad Pero el oso Parte de la historia O es secundario Pues conforme me han dicho Parecería que se fuera Sería secundario Si es parte de la historia No tiene nada La nube del guadísimo This is Goodest video game I've played In many years Toma Contra la roca Rompo los cultivos El Minecraft Bien, ¿no, José? Lleváis buenos episodios ¿Has visto a Erin? Me ha dado la vuelta Por un momento Y no la encuentro Por ningún sitio Es culpa mía Es tan aventurera Como su viejo padre Pero ese es el problema Cuando se trata de tus hijos Es diferente ¿Me ayudas a buscarla? Yo voy a buscar por el campamento A ver si el bote Celeste sigue ahí Y por los dios Es que nadie ha partido en él ¿Podrías buscar en la periferia de la isla? A ver si está ahí Voy ¿Qué hostias es la periferia de la isla? Yo Periferia de la isla Periferia No me tires en la lengua Periferia es Los límites Niña Que te llaman Para cenar Niña A cenar No es muy grande la isla No Eh ¿Ese está de ello niña? Pues es el padre Ah Dios ¿Qué pasó? No sé No sé No sé Que no se va a controlar ¿De ello el padre? Ninguno Uh A distancia corta Es monstruoso esto No es el padre de la niña Era un palo Uy Mis ojos de águila Estaban bastante bien Era un palo Ay pues no veo a la niña Joseba si ves a la niña dímelo Estoy bastante ciego No veo a la niña Ay que bien se ven mi sombra Era un palo Niña No te iba en close ¿Dónde está? Periferia de la isla No hay más isla Aquí Estás aquí niña Estás perdido Ah ¿Dónde está la niña? ¿Dónde estás? También puede ser que esté tan arriba que no cargue No sé ¿Dónde está la niña? Ay Dios ¿Alguna idea? Ahora tengo que estar colgado un pinón con un cartel de No me comías verduras A ver Periferia es borde ¿verdad? Es que A lo mejor no estoy bien ligado con el concepto Periferia es borde Periferia de la isla es el borde La isla tiene cuatro bordes Tampoco creas que ¿Dónde está la niña? Cojona Así que se esconde bien Niña Tampoco sé Tampoco sé Ni de qué colore su ropa Así que no No sé qué estoy buscando en realidad Algo que parezca una niña Ha habido suerte A lo mejor tu hija se ha caído Puede ser En esta isla tan pequeña Si no hay algo Se ha caído Yo no y yo Llevamos muchos años cuidando La tierra de los dioses Como antes decían mis padres Pero no he pensado demasiado En los rituales de prelinaje Como es que solo sabe Morphos Peregrináis Hay otros caminantes Caminantes escogidos Por otro espíritu Madre mía Creo Que si lo sabe Solo son los ave Morphos Los que prelina Es porque son los únicos Que pueden ir de isla en isla Por supuesto Están las historias Que hablan sobre cara También era ave Morphos Pero creo que había algo más Como el luz de cara Creo que se Que se te ha otorgado Para que te olvide Algo importante Pero no te queda Aparte de prelinaje ¿Verdad? Veamos Si eso te falta un templo Se encuentran las heridas Tormentas de la cima Subiendo hasta el techo Del mundo en el norte Es un viejo monasterio Que los moradores Servían y estudiaban En su vida El sello no sale En el propio templo Se acerca un pequeño campanario Ten cuidado Tras la tormenta Pero resulta fácil perderse Además Durante los últimos años Ganar la felicidad Lo tengo en contra La niña Josema Hazme un favor Mírame en Youtube Ahí donde está la niña Josema Mírame en Youtube Donde está la niña Por favor Josema la niña Buscame la niña Músico ¡Eh! ¡Aaah! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Más tuerza! ¡Dios! La niña tiene que estar Viendo al hombre pájaro Este haciendo el burro Te he visto Te he visto Vente tú para acá ¡Ay no! ¡Te he perdido! ¡No! Estabas ahí ¿Estás ahí? ¿Es eso la niña? ¡No! ¡Era una cabra! Yo estoy seguro Que he visto a una niña Te lo juro La he visto ¡Mierda leche! ¡No! ¡La he perdido! Seré subnormal ¡Pero si la había visto! ¡Pero si la había visto! ¡Fuck! ¡La había visto! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Te vi! ¡Aaah! Estás Estás donde creía que estabas Terviento Madre mía Te empujo yo ¡Hola! ¡Hola Abuk! ¿Has visto eso? He encontrado esta roca En mi expedición ¡Yo solita! Enhorabuena Se encontró una roca Estoy seguro De que forma parte Del plan De una monstruosa Mente criminal Estoy vigiándola Muy de cerca Aún no he hecho nada Aparte de estar ahí Quieta Pero he ido a Medvin Decir que unas rocas negras Han destruido La santuaria de cara Seguro que también Tiene que ver Con la montaña rota Que hay en el noreste ¿Sabías que hay un espíritu zorro? Papá y yo Estuvimos una vez allí Encontré una ruina Y fui de expedición ¿Ves? Soy una aventura increíble Así que deberías Llegarme contigo Aunque quizá debería Apuntar antes a mamá y papá ¿Me agregarse de dejar? ¿Lo prometes? No Noreste ha dicho Noreste Más para el noreste Nosotros tenemos que ir al norte Le enganchas con la garra Y la tiras al vacío Sí, sí No Bastante horrible ha sido Poder a la niña Tres textos No sé para qué vuelo Para cruzar un charco Pero bueno Permiso Por favor Gracias Me llamo Aram Yo estuve aquí El día de la gran brecha Mi hija menor Estaba enferma Y supliqué de vida A los espíritus animales Cuando volví en el santuario De Iyoki Una luz cegadora Perforó el aire Y la tierra temble y gritó Salí volando Terrorizada Mis ojos de águila Contemplaron Como la tierra Se partía en pedazos Y se hacía el polvo Solo un lugar Parecía en calma Volví hasta posarme Sobre él Presa del horror Se atardaba el faro Este es el padre ¿No? Rodeaba el faro Un halo brillante Me conforté Y calentado Ahí pasaba Sacerotisa Cara Portaba una llave En torcha Como las que hacen En la ciudad de Urza Pero estaba apagada El halo procedía A la propia cara Aunque mermaba Descendía hasta el faro Y vi que muchos espíritus animales Habían congregado Al reloj de la torre Y la observaban Cuando Cara fue hasta ellos Inclinaban sus cabezas Sus cabezas A continuación Como si si una silenciosa señal Se tratase Partieron Entonces Cara me miró Y dijo ¿Eres tú Aram? Te conozco Debo hablar contigo Cuando recuperé la voz Pregunté ¿Qué le ha pasado al mundo? Cara Guardó silencio Antes de responder Nos hemos deshecho De un gran mal Pero también hemos perdido Una gran luz Debemos reunir a los perdidos Y buscar la forma En que nuestro pueblo Vuelva a vivir en par Llevo volando Una isla a otra Desde entonces Contándole a quienes se perdieron Que existe un nuevo hogar Los conduzco Hasta aquí Donde con el tiempo Podremos sanar Desde mi joven hija Recobrar las fuerzas Casi Vale Quiero al norte Me gusta un montón El destellito Se ve un destellito Muy pequeño Cuando hay un Que es esa sombra Que se extiende en el cielo Es que sí que se ve Es la super mega torre De un tatu Que me hace falta ir A mi miedo De la torre Música No música Música No música Paso del rey Ya hemos estado En el paso del rey O no Si esto seguro Creo que me confundo Y Coroku me suena Coroku no es un personaje De Kirikou Pues Casi Es un hueso gigante Es un bicharro Eones atrás También muy típico También muy típico Estos juegos Poner el esqueleto De una criatura De hace miles Y miles De años Existió este bicho Que no vas a volver a ver Tu vida Para que digas Oh Dios mío Aquí ha pasado historia Aquí murió un bicho Que en su momento Tuvo vida Y personalidad En cierta ocasión Cuando los dioses Estaban despiertos Los animales Se congregaron Dijo la liebre La hierba No es tan verde Como antes Continuó el oso La miel Ya no fluye Como solía El lobo dijo Hay menos ciervos Para cazar A lo que respondió el ciervo Bueno Hago cuanto puedo Añade el águil Las tierras han menguado Dijo la gruía De sus manos Escriben menos Y pelean más Pero cuando el búho Dijo Hay una oscuridad Profunda en la noche Y está creciendo Todos quedaron en silencio Y el viento huyó Entre ellos Y ese lore tan profundo Bueno Aquí atravesa la tormenta Entiendo ¿No? Para el norte ¿Qué hijo me podía perder? ¡No! Casi ¡No! Por favor ¡No! ¡Oh no! Vamos a ir rápido Vamos a reduzcar la velocidad Me acabo cansando Voy a dejar de Intentar Caer aquí ¡Dios! Gracias Si vas más al norte Te escuchas las campanas Se deberán encontrar el camino Gracias Me da miedo las campanas La verdad Pensaba Para un tipo de Easter egg fantasma Pero vale Encima se voy a dar Las Tampoco creo que me vas a perder No sé No sé Hay mucho Pero ¿El oso? No sé más ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Aunque la temperatura ha bajado Las fuentes siguen igual de calientes Sí Lo que pasa con son aguas termales A ver que se ve poco vale Pero tampoco es para decir que Dios mío Las campanas hacen falta Si no te mueres ¡Oh Dios! Cueva Pantalla carga La cueva de dientes Del oso ¿Es esto el oso? ¿Es esto el oso? Nota sobre las riendas De los calientes del oeste Por red Escribe a las islas del verano Todo cuanto hay en la tierra De los dioses es sagrado Especialmente Santorio conocido como Faro Se rumorea que es un lugar de gran poder Ciertos textos antiguos Se refieren a él Como la casa de la primera luz O cuna del mundo De los antiguos dioses Despertaron en su sueño Primigenio Caminaron por las tierras Para nuestra civilización No es más que una deliquia Una pequeña torre negra Hecha de una extraña obsidiana Aislada y abandonada ¿Es un error que no cuidemos De aquello que nuestros ancestros Nos plegaron? No sé Es un palo No creo que Puede cuidarlo mucho No se va a ir Esta es la salida ¿No? Sí Es un palo de roca Ah no, espera No, es la salida Esto es una subida ¿Verdad? ¿Por aquí o por la otra? ¿Lo ves? Por aquí Este es el camino Está aquí el oso Ozo Osito ¿Dónde está el oso? Esto es el oso ¡Ay! Es el oso Bienvenida Mi señora Voy a poner la voz de José No sé Bienvenida Mi señora Bienvenida Mi señora Es un honor recibirte Puede que no me conozcas Puede que no me conozcas Pero yo a ti sí Ven, escucha mi historia Aún recuerdo cuando Kara Era un cachorro Fue durante su primera visita A la tierra de los dioses Su clan Estla estaba cruzando Yo aún era joven Apenas unos cientos de años Quiso la suerte Que se detuviesen a descansar Cerca del que era mi hogar Por fin el oso Al verme caminar Se me acercó Aún no sabía hablar Pero me abrazó Y mi corazón conversó Con el suyo Años después regresó Dijo que yo era Uno de los primeros recuerdos Le ofrecí un pacto Pero ya había firmado Uno con el ave De las Islas del Trueno Sin embargo Trabamos una buena amistad Fui a quien primero visitó Tras la gran brecha El creador Se había dividido Para deshacerse del vacío Crecía en su corazón Y encerrarlo El mundo se derrumbaba Encomendó a Cara Atarría de guardar A salvo Las piezas de su ser Tres fragmentos De gran poder Que aprisionaría Del vacío Y un último fragmento Sus esperanzas Y su amor Por este mundo Y su belleza Cara regresó Mucho tiempo después Cuando el mundo Volvía a estar en calma Para mostrarme Un último fragmento La cachorro Era tan pequeña Como Cara Cuando vi Por primera Su hombre Era mena Ay El tiempo fluye veloz Mi señora Gracias por venir hasta aquí Ha sido placentero Revivir el pasado Por un instante Pero el mundo Está cansado Y echa en falta Aquello que una vez Tu no Deseo ¿Por qué tiene la voz Del Doctor Bacterio? El Doctor Bacterio Es un cómic No puede tener voz Deseo que esta historia Tenga un gran final Aunque parece Que aún no hemos llegado Entonces no me vas A contar nada Tú no tienes la llave Hijo de perro Bueno, ya está Ya tengo al oso Era secundario Ya no te necesito De mi streaming Pero le pega Eso de que le pega Te lo has inventado Es el secundario Él es secundario Bien Me alegro Haber encontrado al oso Tío Seguro que me ha dejado Más animales Porque si hay un ciervo Un búho Un zorro Y todo esto Tiene que haber una cueva Para cada uno A ver Voy a ir la más grande Por definición Perdón Perdón ¿Algo? No Es el monasterio No miréis el móvil Cuando vayáis volando Con un pájaro Notas sobre las leyendas De los clanes del oeste Por red Escribes las leyes Desde el verano Existen numerosas leyendas De los dioses De los viejos clanes Una de tales de leyendas Contada por varios clanes De lejano noroeste A primera que no existe Un creador Sino vos Madre de dios Uno creó el reino Que denomina el gran sueño Otro creó el mundo Y a sus habitantes También se habla De un pacto de alma Un antiguo lazo Ven Está el móvil cargado Un antiguo lazo En el que hablan Nuestro mundo Y nosotros mismos Fascinante Pero difícil de creer Las campanas dan bastante miedo Te voy a decir que no ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está el sitio? ¿Será ahí? Pero aquí faltará la llave ¿No? Ah, no, es aquí Aquí estará ahí Seguramente Para adentro El oso, Josema Tiene tu voz Esta es tu voz Así te oigo yo Así te oímos todos ¿Nunca te lo han dicho? Bueno, ya en juego Que todo el mundo te oye distinto Como te oís tú En realidad es así Tu voz Pero si te grabas Tu voz ya es distinta Cuidado a la armonía ¡Dios, el oso! Tiene la voz de Mickey ¡No! La voz de Mickey es algo así ¡Ay, mierda! No sabía que podía ser pázaro Esto no tiene tiempo Juega así No Si vieras mis vídeos de Final Fantasy Que no los ves No te interesa Normal Verías que yo le pongo voces A todos los personajes Y todas las chicas Tienen voces agudas Y me dejo la voz ¡Ay! Que imbécil soy Ser no juego Y cosa que no le voy a hacer No, ya, ya No te pido nada Pero en todas mis Todas las personajes de Final Fantasy Todas las mujeres Que he fundido a poco tiempo Agurro Porque es más fácil de hacer ¿Cómo vibra esto? Vamos a romper el hielo, ¿verdad? ¿Qué le dice un grano de arena a otro? ¡Creo que nos siguen! Me he roto el hielo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Zaguarudo! He parado el tiempo La llave ¡Dámelo todo! Esta llave no me la ha dado nadie Las otras me las ha dado alguien No me digas más El zorro va a estar fuera Sí, te estoy viendo ya, perra Perra no, zorra Debo volver a tocar la campana ¡Aaah! Me quitáis toda la gracia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, se ha acabado ya! Ni voy a quedar ahí. Hola, zorro. ¿Qué te cuentas? Amiga mía, pequeña vagabunda. Has encontrado el camino hasta el lejano norte. ¿No tienes frío? Hasta yo noto el frío a través de mis pieles. ¡No lleves pieles! ¿Será esa sangre caliente de los humanos? Al menos has hecho que brille el aire. Como las estrellas del techo del mundo, donde el aire es claro y las tormentas son suaves. Una llave en el hielo para romper el hielo de nuevo. Dirígete al oeste, dirígete al norte, pero no te congeles hasta que da hasta la muerte, como otras criaturas antes de ti. ¿Qué puto es? ¿No me podría hacer una cola? ¿Me envuelvo en la cola? Y ya te digo, yo de frío no me muero. Son las cinco y media. Llevamos dos horas y media jugando este juego. En un solo vídeo. Uno solo. No voy a cortar. Porque si lo corto, luego tengo que hacer una lista de producción y hacer parte uno, parte dos. Prefiero hacer un solo vídeo, maravilloso y precioso, y meterlo en la lista de producción vídeos basados en un solo juego. Aprende a hacer streamings, José. Techo del mundo. ¡Adiós! ¡Espera! ¡Espera! Acabo de implosionar en mí mismo de una forma bastante impresionante. ¡Hola, madre! ¡Bien! No hay nada de esto. ¡Qué triste! ¿Y para qué vengo aquí? Son más pajareras. Estos son solo pajareras. Dudo de la integridad de estos pájaros viviendo aquí, pero... No sé. ¡Calla! ¡Quiero pasar por ahí! ¡Sí! No hay pasada. El juego es lo más bonito que he visto mucho tiempo, ¿eh? ¿Llegamos luego Final Fantasy? Pues sí, sí, sí. Yo cuando termine esto quiero dar un descansito y quiero jugar al Final Fantasy. Es una mierda de juego, otro día nos va a durar dos minutos. Nos va a durar dos partidas y ya, porque no es una mierda. Pero... De hecho, entra ya y dime a ver si hay un tutorial o algo así. Si hay un tutorial, te lo haces. Mira, hasta eso es como Journey. No me digas a mí esa campana no suena. No suena, ¿eh? Ahora no puedo. ¿Por qué? Si me estás viendo a mí es porque no tienes nada mejor que hacer. A ver, cuéntame tu excusa. Yo estoy viendo desde el móvil en casa ajena. Casa ajena es casa de la guachada. Dile que saluden. La forma más fácil de aterrizar es dándote contra algo. Están bebiendo y jugando a yo nunca y yo sentado en la esquina con los auriculares. ¡Dios! ¡Eres tristísimo! ¡Eso es real! ¡Vete de aquí! ¡Vete de ahí ahora mismo! Lo siento, chicos. Voy a jugar a Final Fantasy y te vas y ya está. Es muy triste eso. Cuando al yo nunca bebiendo y tú sentado en la esquina a las cinco y media. ¿Pero qué haces jugando al yo nunca a las cinco y media de la tarde? Las cinco y media es hora de jugar a un videojuego. Las cinco y media es la hora del videojuego por estatuto. Está puesto en la legislación. Ya sé que no juegas ya pero da igual díselo. Josema diles que ahora mismo hay un streamer que quiere decirles algo. Ponles ahora mismo diles que hay un streamer que quiere decirles algo. Diles que hay un streamer que quiere decirles algo. Y les dices les pones el audio y les digo que se les cortó la música. Que les cortó la música. Cortale la música y ponles mi streamer en el cual les digo ¡Chicos! Basta. A ver, que no me estoy enterando lo que estoy viendo en pantalla. ¿Dónde es leche? Tengo que ir. Se han abierto dos puertas, ¿no? Por eso es la salida. Todos ahora mismo a jugar a la air. Cago en la leche. Más bonito que un frigopié esto. Esto es lo que hace todo lo que hace todo lo que hace todo lo que hace pero solo Hazte la cámara grande y díselo No porque el delay daría caso A una situación muy ridícula Y yo he atrasado La puerta de entrada Tú díselo Que hay ahora mismo un streaming muy cabreado Está la guacha Es que tú también Eres imbécil Y tú no vas a hacer esas cosas ¿Para qué te metes tú ahí a beber? Es que La guacha te mete en unos fregados ¿Qué hay que hacer? ¿Quitar el cachorro a este? Nada El quiseo transparente ¿Qué haces tú en esos sitios? ¿Para qué te metes tú? Con razón ya nunca más me voy a dejar invitar Cuando me digas Vente a casa de alguien Porque me la lías Y luego hay gente Y no quiero que haya gente De verdad Este juego como Como puzles Con razón te lo has pasado tú Porque Los puzles Esto no es Esto no es así Esto Se da anda la vuelta A ver El limbo te costó bastante Te tuve que ayudar Yo un huevo al final En verdad Hay que ser triste Estar en casa ajena Viéndome a mí Es que No me lo imagino Únete a la fiesta Hombre Bebe Que eres joven Y total Te vas a morir pronto Esto será para arriba Está cerrado Búscame si hay noticias Eh Va a sacar la película De Cabaneri Of the Iron Fortress Que es la continuación De la De la línea Pues si te interesa saberlo Vas a ir a la peli ¡No! Ahí me caí Será una puta mierda ¿Qué? No, no Que sí, que sí, que sí Que vas a ir a la peli De Cabaneri Que sí Que es la continuación Que en vez de una ni En vez de seguir una ni Va a ser una peli En vez de hacer anime Van a hacer película Pero no por eso Tiene que ser una mierda Es como el anime Es una mierda No, yo qué sé Medio grillo Los recortes No, no necesariamente recortes Quizás es un formato Que puede estar mejor No sé Además, una película Tiene mucha más Gente clave Que una niña Cuando morimos Nuestras almas Se unen en la eternidad De la que están hechas Puesto que son estrellas Del creador Emplazado por nuestros corazones Cada vez que nace un bebé Una estrella se ende de la eternidad Hasta su cuerpo Y lo llena de luz eterna Y ahí permanece Hasta que su cuerpo muere Y se convierte en polvo La estrella regresa a los cielos Este es el velo para soñar Cuando los cielos nos abandonaron Volvieron a las estrellas En busca de un nuevo hogar Y cuando lo encuentren Hacemos de nuevo Una estrella de películas Estarían en colaboración De One Piece Estaría bien No No sería inviable No va a ocurrir nunca Porque eso serían One Piece tiene 900 episodios Suponiendo cada 3 episodios Cada 4 Si cada episodio son 20 minutos Si una hora dura 2 horas Si una peli dura 2 horas Por un mes Eso serían unos Unas 150 películas Si no es por aquí ¿A qué abría esta puerta? No Y nadie se ve 150 películas Y no ¿A qué abría esto? Pero esto es esto ¿Entonces? ¡Oh! ¡Eh! Perra Te he visto Esta A ver Esta Aquella Esta Genial Me pe... Me pe... Me pe... Teléfono ¿Qué dices? Ah Teléfono en mi casa Ya Se oye tan bien el yeti Tío Que yo Yo ignoro el teléfono O sea No lo oigo en mi cabeza Lo oigo pero mi cerebro lo omite Y tú sí que lo oyes Es chulísimo Lo oyes tú oyes tú más Que yo Tengo una llaga en la boca Me he acabado de dar cuenta Me duele bastante A ver que me doy cuenta Eso me duele esto Esto me duele a la muerte A ver que me doy cuenta Que está ahí Entiendo que hay que hacer El símbolo ese De nuevo los puzzles Este juego son fáciles Sácatela La tuya Ah Que es el que está ahí Me duele un montón Esto es una Vale Que hables con la gente Que está contigo Habla con tus amigos Y si no son tus amigos Vete ahí Gente gritando En mi casa Ya solo depende De nosotros Estos Esto se abre O O si Cuando el creador Hizo el mundo Despertó a los dioses Para que cuidasen de él El primero fue En su caloceo Fue el vigía del velo Un poderoso guardián Frente a la fría Y neve de eternidad Que incansable Canta Nanas a la gran soñadora Para que no despierte Del sueño Que da lugar a este mundo El guardián del velo Era la piedra gigante Del journey Y la soñadora Era la Fantasma de las manos Esos son dioses Que el creador Que es como El dios supremo De los dioses Les dijo Que guardarán Este mundo Y luego Están los espíritus Animales Hay tres Tres grados De divinidad En este juego Este es el puente Perfecto Ya podemos irnos Y esta puerta Es algo Que había una pelota Ahí Esto supongo Que abriremos Con lo que haya Que haya de la derecha Abriremos esto Y de ahí Estará El tercer Dios No sé si enojo Estaban atrapados Ay si no llego Fuck Pero si ya voy a verte Un puente Te quedan alrededor De 30 minutos O 40 Yo esperaba Ah que todo este tiempo Podría haber hecho esto Todo este tiempo Podría haber pasado por aquí Entonces lo del puente ¿Qué es? Pues 30 Alrededor de 30 minutos O 40 Te quedan a ti Para Para estar ahí Aburrido Ah vale Pero eso es ahí Jope si lo llevas a ver Y la guacha No te hace caso Que mala persona es No Se está divirtiendo Tanto con sus amigos Que se olvida de ti Porque no te quiere No te desea Eres una carga Que no estoy con ella Entonces ¿Con quién estás? ¿Qué más amigos tienes tú? Tú solo tienes Tres tipos de amigos Los míos Los de la guacha Y los de Pablo Y Pablo no está aquí No me cuentes Monsergas Tú no tienes más amigos ¿Dónde hostias acabo de...? Amigos del pan ¿Tú sé? Sí Supongo que tienes amigos del pan ¿Por dónde es? No sé si esto ya está hecho ¿Puedo seguir cambiando esto? Espero que yo tra... Que yo trae scultura hay ¿Qué? 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 No. No. Este es el más perdido de la puta de la puta de la... de la puta de la chorra. Chaval. Se llama razonar. O sea, estoy pensando... ...que figura cuadra bien. ¿Qué? ¿Hay que sacar las cuatro figuras? Ah, vale. Pensé que saca solo una. ¿Puedes vocalizar cuando lees? Leo muy mal Además cuando leo el chat es como Das igual en el chat Deja de criticar y te baneo Y te quedas sin nada que hacer ¿Y ahora? Hay que hacer esta ahora El centro de nuestro mundo Un portador de luz Un nacedor de pasajes Que guía nuestra mente Hasta el reino de los sueños Y la trae a vuelta Con las madres del caso y del alba Por siempre custodio de los sueños Y la paz de luchador de cazador Atrapado por pesadilla En su biblioteca Por dinamios prohibidos Están definiendo al dios No Sanador a su modo Mantiene cerrada la puerta de eternidad Un gigante solitario Nada que nada Desde las estrellas Hasta la luz de Norte Ya que la gran enseñadora Canta Acerca a nuestro mundo ¿Y por qué esta no tiene? Esto no valía para nada entonces Así que tiene Un misterio Y un nacedor de regalos La razón por la que existimos Y es que el que enseñamos Antiguos tribus Deseamos verte de nuevo Esto entonces No ha valido Para nada Esto no ha valido Para nada Con todo esto No ha conseguido No ha conseguido ¿Eres tú Diosito? ¿Dónde Hostias? Tengo que ir Ah, por aquí No había ido Por aquí En un principio Era solo la gran soñadora Dormida en la fría eternidad Soñó todo cuanto existe Soñó con un velo Y tras el velo Soñó al creador Ah, o sea Que hay algo encima del creador Que es la gran soñadora O sea, hasta la gran soñadora El creador Los dioses Y los espíritus Soñó al creador A un mundo Y modeló un recuerdo A un hogar El creador Por medio de su baile Arribó al mundo Y desaló las nubes Su canto de vida De existencia al sol Y a la luna Baleó ante las nubes Dio cuatro pasos Con los que creó Las tierras del norte Del oeste Del sur Y del este Luego moldeó Las montañas Y los mares Con agua Y las nubes De la tierra Y el agua Formó animales Para que la tierra Y las aguas Estuviesen vivas Con polvo de estrellas Y de eternidad Que eran los dioses Para que caminasen Por las tierras Y cuidasen del mundo O sea, caen encima La manta blanca del journey Algo encima de De dios Que es la soñadora Bueno, si oís a mi madre Decir cosas Es porque no vivo solo Y ni ¡Ey! Esto es el principio de todo Esto no me vale Para nada Esto es un cagarruto ¿Dónde entonces? Bueno, entonces De verdad que estoy perdido Estoy bastante perdido O sea Ya he abierto un puente No, no era aquí No lo sé No lo sé Betardos ¿Por aquí? No ¿Por qué de pronto Este templo es tan críptico? Los anteriores han sido Más fáciles que Que un Más fáciles que el Tetris Ojo El Tetris se puede complicar No, pero en serio ¿Por dónde? Hostia Es que puede hacer mucho más Esto es esto Por ahí están Lo de las luces Por aquí se baja Es que solo me queda Uno por aquí abajo Y por ahí a la izquierda Pero por aquí abajo Ya iba ¡Josema! Rápido Mírame por dónde es Porque esto Esto llega hasta allá Pero Y hasta allá lo tira un sitio Lo tira un sitio Que es acá Así que es para allá Hay que ir para allá ¿Para allá qué hay? Para allá está eso Por ahí ya he ido O no O no he vuelto Sí Para aquí está El sitio este Pero es que aquí no hay nada Es que aquí no hay nada Cago en la mierda Es que hay que abrir esta puerta Pero Aquí no es Porque esto es eso Y ahí Ahí no hay nada Tampoco Sí Aquí no había nada Aquí hemos abierto el puente Aquí he abierto el puente Pero ese puente Yo no sé llegar a ese puente Yo no sé Yo no sé llegar a ese puente Porque ese puente no es No es ahí, ¿no? Me va a morir, tío No sé por dónde es Porque por aquí puede llegar el puente ese Ah, sí El puente es esto No, aquí no hay un puente ¿Ves? No hay puente alguno Ah, ahí Ay, seré subnormal Si es aquí Pues ya está Esto debe ser Sí, es aquí Lo encontré Aquí está la luz de los dioses eternos Ya está No era complicado Es que no tenía No sabía por dónde había ido O por dónde no ¿Y ya está? No me voy a tirar Hasta que no esté Completamente seguro Sí, ya está Ahí debe estar El tercer dios O la soñadora La soñadora Pero es como Parece una entidad típica Aza Toz En plan Inconsciente Pero Que flipa un huevo Dios Es una orca La ballena lunar Es la boca abierta Das bastante maravilla Acércate Pequeña campeona Que no arrugaré tus plumas Soy el vigía del velo Guardo este mundo De la eternidad Pero he gastado Demasiados años Tratando de cerrar Las grietas Que amenazan este mundo Ahora Es que Ogres Ahora La fe de tu pueblo Mis poderes Casi han desaparecido Apenas queda nada Del primer sueño De la gran soñadora El sueño que llamamos hogar ¿Sabes que el primer sueño Nos trajo al creador? Su sola debilidad Era su cariño Por la gente Pequeña humana Para crearos Enlazó su corazón A los vuestros Pero estos fueron Quedando vacíos Abrumado Ante el vacío Que se alojaba El creador Lo arrancó De su corazón Pero el tiempo Cambia muchas cosas Y una pequeña campeona Se planta ante mí Una humana Extrañamente Escúchame campeona Estas son Mis últimas palabras Este es el último De los fragmentos Que Kara dejó A nuestro cuidado Ya solo resta Ya solo resta un último paso Devuelve los tres fragmentos Al faro En el sur Donde tu gente Ha construido su campamento Te mostrará Qué hacer a continuación Todo está en tus manos Pequeña campeona A 101 minutetes Es lo que llevo La mierda Llevo dos horas Y 47 minutos Adiós Vigilado Se convirtió En petardo Estoy llegando A cuarto Que no estaba Ni en cuarto Tu pa' que te vas Con la gente del pan La gente del pan Sois el oro Uy Oh, el abismo Eh, que tiene paticas Mira eso Qué terror Oh, viene a por mí No es el abismo Es el vacío Puedo volver andando Chaco The Fisting King Lo llamas así Por algún motivo Todo lo que tiene manos Es Fisting King Te ha molado La voz de Kyogre El guardián Pues hay que volver Vamos a ir lo más rápido Que pueda Es la voz de la vieja bruja Que dices Estamos yendo a máxima velocidad A ver A toda velocidad No puede ir más rápido Y como solo tengo que dejarlo Quinto Que te cuentas No tengo que hacerlo Se juega solo el juego 1, 3, 4, 6 No sé qué dices 1,346 Buen año La cosecha estuvo bien O sea, lo pueda Pero este punto Bucónica No he dicho que te contara algo Ni siquiera sabes contar Te has comido el dos Gilipollas Pasa Musicote Baila el baile De tu gente José Oh, ya se ha parado Entra Discord Ya estoy Me da igual No entrar No quiero que tu voz Salga en mi precioso vídeo Hasta que no termine Me mata ¿Esto es algo? Una pajarera ¡Ah! ¡Dios! ¡Que hay un zorro muerto! ¡Bruey! De pronto ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan horroroso? De pronto Madre de Dios Que la crece un pedrolo en el cuello Madre de Dios El bicho Pero ¿Y esto? ¿Qué? Pero Pero por favor Cosa más horrible Esto ya lo he leído En un principio de las horas Soñé de dormir En la fe de eternidad Soñó cuanto existe Soñó con un velo Y entonces se ve Soñó esto Lo mismo Ya lo hemos leído Baile Valle de la nube Mundo de las montañas Con un poco de estrés Pero eso es que me llamo de estrés No sé si esto ya hemos leído O sea A lo mejor no era O sea Dos textos que hice lo mismo Pero Pero por favor Por favor ¿Puede alguien enterrar a este bicho? Esto es un horror Ahora empieza lo creepy ¿Te imaginas? Es todo súper doki doki Ahora empieza a ser súper oscuro el juego De pronto llegas Está toda la familia muerta Está toda la familia Descuajeringada por el suelo Y el abuelo se los ha comido a todos La niña Y eso sí La comida a todos Madre de Dios Madre de Dios Por cierto tengo el cacharro Siempre sospeche de la niña La niña es el vacío Me cago en la leche La niña es el vacío ¿Verdad? Ojalá El juego mejoraría Un montón Si la niña fuese el vacío Habrá que ver el primero Con esta gente Uy Un anuncio Por el cual no voy a ganar dinero ¡Yupi! ¿Esto está el padre? ¿Dónde está? ¿Y la niña? Es el vacío Hola otra vez Estoy tan agradecido Por la vuelta de Erin Eso sí Debo decir que ha sido Muy concienzado En su trabajo de campo Le presta mucha atención Al detalle Así que he hecho un trato Con ella Si me pregunto a Ishar Antes la dejaré Salga a jugar Al periferio de Isla ¿Quién sabe qué podrá conseguir En el futuro? Incluso podría llegar A convertirse en guardián De las tierras exteriores O buscar viejos escritos Como tu mentor Pero me temo Que se aproxima Un cambio Percibo inquietud En el aire Con suerte Estas rocas oscuras Desaparecen Y la paz Volverás a la tierra Creo que deberías Hablar con Medvi Y tú sois quien Mejor comprenderéis La situación Además me ha dicho Que quiere verte Está en la niña Ha sido una aventura Que sí He viajado hasta otra isla Y he cubierto montones De cosas Papá se enfadó Un poco Cuando le he vuelto a casa Le he prometido Que cuando vaya a explorar Le avisaré Cuando saben que estoy explorando No es tan divertido Soy mayor Y ya puedo ir A aventura solita La próxima vez que quiera Quizá me vaya En el bote celeste Ir de sitios muy lejanos Pero no le digas Que te lo he dicho ¿Vale? Hola Auk Me alegra verte de vuelta Así que has visitado Todos los cuidadores Eres fascinante Ernia salió a expedición Sabía que lo haría Intuición de madre O influencia quizá Espero que prosiga Tu camino Cuando sea mayor Siempre que para Entonces sigamos por aquí Algo va mal Lo percibo Como si el mundo Aguantase la respiración Habla con Medvin En tu encuentro Trata Trata Medvin A ver Te comento Creo que ya no puedo Ofrecerte más pistas El derrumbamiento Las rocas negras Luz de cara Los templos abriéndose De nuevo Es demasiado para mí Al menos encontraste Al último cuidador Por alguna razón Creo que tu peregrinación Y no la mía Es ahora mi tarea Más importante El mundo no está bien La nieve avanza Hacia el sur Los animales Aparecen muertos Pero de alguna forma Tú eres diferente Es como si brillases Pero no con luz Y o con una presencia Una calidez Todo ello Mientras el mundo Se enfría Antaño fue Cara Quien otororó El faro Para encontrar respuestas Ha llegado la hora De que tú hagas lo mismo Encontraremos allí Vas a llegar el faro Antes que yo Pero no lancen magia De dioses Con la tablilla Enhorabuena Has conseguido un plato Una moneda Aparece un encantado Dinero más uno ¿Y tú? Ojo Ojo Se viene Eso es la trifuerza Tío No me cuentes rollo ¿Qué? ¿Qué? Sí, aquí Para allá Eso lo supongo Yo Adiós Yo Adiós el momento Espero volver a verte pronto Que las bendiciones Te acompañen Joven peregrina No sé muy bien Qué sucede Pero creo que tiene Que ver contigo Sigue el haz de luz Al santuario del creador Ahora después de todo Empieza la segunda gran brecha Empieza Yurni ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Prometo que volverás Y también que me contarás Todo lo que te haya pasado ¿Estás bien, niña? Esto guarda un siniestro Parecido con los textos Que he traducido El faro emitió Una brillante haz de luz Por lo menos No es otra brecha ¿Cómo la llamaríamos? La grandísima brecha ¿Eh? La grandísima brecha Me temo que tu previaje No acaba aquí Pese a que no has llegado más ¿Va a pasar la gran brecha? Te reviento Como sea verdad Pese a que has llegado más lejos De cualquier antes de ti Sea lo que sea Lo que encuentres al final del camino Estoy seguro De que como siempre Volverás sana y salva Repleta de noticias interesantes Has descubierto tanto Gracias a ti Sé más de lo que jamás soñé Y que comprendería Acerca de los ancestros Y de nuestro pasado Adelante, AUK Descubre Que se encuentra Al final de ese haz de luz Y sobre todo Ten cuidado Vamos Me puedo meter Me calcino Oh Dios Que puedo atravesar Cuidado No, no Abajo Poco arriba Poco arriba Poco arriba Ahí está Ah, perfecto Abajo Vale Bien cocidita Bien cocidita Ah, mío Si no estaba ni cerca Es más fácil Ahora Es que pene Como te muevas Voy a ir más rápido Por esto Ah, mía Es la torre Creo recordar Que vas a estructurar Esa gigante De las estatuas No me digas Quizá lo único Que no he visto Quizá Vaya Quizá vaya Al centro del mapa Que está apuntando directamente No lo sé No se me había ocurrido Eso es una cara Obviamente Iba a ser aquí ¿Dónde si no? Santuario Santuario del creador Santuario del creador Vaya El nombre lo dice Yo Entro volando Entro volando Se pasa al templo volando Llega al creador Y hace el creador Eh Perdón Realmente lo del vacío Es como que Sí Está el vacío Peligroso Pero no No hay Problema alguno No sé No es como si el vacío Molesta ¡Ah! No es como si el vacío Molestase Iba a decir Oh oh Empieza a ser un juego De miedo De pronto No sueltes la lámpara Niña ¡Ah! Fin del juego ¡Dios! Que se ha sacado el juego Voy a ser yo un dios ¡Oh! ¡Lázaro! Espera Auk Escúchame ¿Sabes quién soy? Soy Kara Tenemos poco tiempo Pero me explicaré Eres sangre de mi sangre El creador me otorgó Parte de su luz Durante la gran brecha Sus esperanzas Y sueños Su poder Tal poder es tuyo También Auk Te ha salvado del vacío Sin embargo Aquí es más fuerte Te he escudado Cuanto he podido Pero ya no queda tiempo Estás a punto de entrar En la cárcel del vacío Está fuera de este mundo Donde no puedo ayudarte Sígueme Me llamo Gracias También Mucha fe tienes tú Si esperas que haga algo Que no sea Volar hacia él Puedo volar muy fuerte Hacia el vacío Me estampo Yo no me voy a hacer daño Seguro Tampoco creo que él también Molaría Un huevo de pronto Un bonito huevo Que se veía una luz Para la cárcel del vacío Molaría un huevo Que de pronto La luz se convierte En una metralleta Pasadas en una Una primera persona Y el último Y el vacío Fuese como Dumba Y papapapapa Para empezar música Genie metal Molaría un huevo Si algún día Un juego indie Será así Tal cual Si algún día Un juego indie Desde luego Va a ser de este estilo En plan Civilización antigua Divino Super antiguo No sé qué Y al final De pronto Se convertirá en una metralleta Pasada en la primera persona Y será un Sute todo esto Lo entiendes No soy más que el recuerdo De mi propio ser Y ahora que he salido del faro Pronto desapareceré Solo puedo hablar contigo Aquí y ahora No hay vuelta atrás Esta es nuestra única oportunidad El pueblo de los cielos Cerró sus corazones al vacío Pero no fue suficiente Ya casi he escapado De su prisión No podemos evitar Que devore el mundo Sin ti Tú puedes terminar Lo que empezó Hace tanto tiempo Si algún día Cel No está aquí Pero si algún día Cel Hace un juego en mí Por favor Que al final sea ese Lo siento Tengo tantas respuestas Que darte Tantas preguntas Que hacerte Pero no queda tiempo No seré yo Quien de estos últimos pasos Todo depende de ti Todo depende de quién eres En realidad Esta puerta conduce Al reino Que separa nuestro mundo De la eternidad Ahí es donde encontrarás Al vacío Debo Deber concluir Que lo que el creador Inició Y que aquello que se quebró Sea uno de nuevo Sé que puedes hacerlo Siento tener que despedirme Y cuidar de ti Con todo el poder Que me resta Creo en ti Eres mi mamma Creo que sí ¿No? Es familia tuya El juego de pastel espacial Que dispara con una manga pastelera Ese juego tenía muchos olores Ese juego es una pasada Descárgate Josela Tú que tienes tiempo libre Cómprate el RPG Maker Que es para hacer RPGs Y háztelo Es para hacer tu propio videojuego Tengo entendido Que es bastante fácil Si miras alguna guía y tal Aquí está la eternidad Aquí está la eternidad ¿Verdad? Ahora va a disparar rayos ¿Verdad? Ojalá dispare rayos Por el brazo No me digas nada Clic izquierdo Disparar Estoy esperando que aparezca Clic izquierdo Disparar La verdad es que bastante cutre sería Si al final de esto aparece El vacío lo matas y ya está Mínimo un algo ¿No? No sé Dios Que ominoso ¿Ves? Muy fácil hacer este tipo de juegos Pones una persona con un traje así Y tal Y lo metes en ruinas Tremendamente grande ¡Me cago en la leche! ¿Va a estar manus aquí o no? ¡Oh! El vacío Toma Te bloqueo También te digo Que el diseño Bastante mierda es La de la cabeza Se lo ponen a ver Por lo mejor ¿Qué haces? ¿De fisting king? ¿Por qué dices Todo eso todo el rato? ¿Qué asesos? ¿Qué querés? ¡Tienes cuatro dedos! Vale ¿Ya despiertas en algún sitio? ¿Por qué es un pájaro? ¿Es una pregunta o una exclamación? ¡What? ¿What? ¿Qué? La parte más importante del juego Y no te has enterado Sí, claro Como que tú te has enterado de algo ¿Qué? Pero ¿Qué? O sea ¿No podrían haber terminado con algo más guay? Que simplemente Tocara el vacío O sea Por lo que me he enterado Al principio Existió una cosa llamada La soñadora Que es una cosa Que La cámara en grande Y la expresión política No, hombre Cámara en grande No hace falta tampoco A ver Ahí Al principio Existió una cosa Llamada La La soñadora ¿Vale? Déjalo ahí Para saber que está ahí La soñadora Estaba ahí Y A política No política Estaba ahí la soñadora Y soñó A Dios O sea El creador Soñó al creador Y salió el creador Y dijo Buenas tardes Soy el creador Voy a crear Entonces se puso a bailar Él solo En el mundo Se puso a bailar Y creó Norte, sur, este, oeste Creó el mundo Y creó el mundo Y dijo Muy bien Voy a meter A los Dioses Y creó A la ballena A Yurni Entero El juego Con conceptos Creó a Yurni A la ballena Y a las manos Y el fantasma del medio Y los creó a los tres Y les dijo Vigiladme esto Que se me va a ir de madre Y creó A los animales Y a los humanos Y a los humanos Les dio Su corazón En plan Tómalo Toma lo tuyo Es mío No Le dio su corazón A los humanos Pero los humanos Por algún motivo Vacío ¿Vale? Los humanos Siempre en Dark Souls Y en estas cosas Siempre es vacío Para ellos Los humanos Se cogieron al vacío Y el corazón Y el corazón De los humanos Tenían al vacío Y dijo El dios Este Hijo el creador Cago en la leche Vamos a tener que liarla Tienes que guardar El flower 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 Y el creador Hizo el cataclismo En plan Espera Me estoy perdiendo algo Espera Que me voy a perder algo Momento 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 Me has liado Cabrón Ah ya está ¿Verdad? ¿Ya está? ¿No hay más? Si voy a continuar ¿Qué pasa? Bueno Me he pasado el aire Entonces Supongo que me parece Desde el propio Este que tengo que ir Volando hacia el sitio ¿No? Wow ¿Cuánto te has perdido? ¿Qué hostias dices? Si tú no te sabes Ni historia Ah Es aquí Vale Por si quieres volver A dar vueltas Y ya Y entonces Hubo El creador Arrancó el corazón Para encerrar El vacío Y Se hizo el cataclismo Y estaba el mundo Y desellaron al vacío En ese sitio El creador se fue a la mierda Los dioses Se fueron a la mierda O lo que sea Que tal Y Me voy a poner la cámara bien Para que veas Como es Así Está bien puesta Y Y Ya está Si es que no hay más Y Y Tu antepasada Fue la profeta Que fue por ahí Dando vueltas Consiguió los dioses Y tal Y tú eres la que vino después Que has acabado con el vacío Con el poder de De Grayskull Y Y le has tocado la manita Porque A lo mejor Es algo de que en realidad El vacío es el creador Que se corrompió Al arrancarse el corazón Para perdonar a la humanidad Para salvarles De que todos se Hicieran mierda Para salvar a los humanos Él se convierte en el vacío Él se deja absorber Absorber el vacío De todos los corazones humanos Él se convierte en monstruo Y se queda Y entonces lo encerraron Y ha sido tú a Parate Goludo ¿No? No sé Puede ser bastante En fin Ha estado guapo el juego Me ha gustado bastante Muchas gracias Por haber estado Te estás calentando Demasiado la cabeza Ya bueno Pero en este juego de historia Hay que cantarse la cabeza Bueno Muchas gracias por haber estado A Cel A ti Y al que ha aparecido un rato Y luego se ha ido Ha habido varios de esos Pero solo uno ha hablado Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias